¿Qué es el Grupo Correo Gallego? Yo voy a ser muy breve porque yo sé muy bien que mi papel en esta jornada es simplemente institucional y protocolario, es decir, que no voy a dar una conferencia, que para eso están los que me van a seguir en el uso de la palabra, que son los que realmente saben sobre las cuestiones concretas que se van a tratar aquí. De todas maneras, simplemente un par de reflexiones previas, un poco para introducir lo que van ustedes a tratar a lo largo del día de hoy, que como saben este foro se organiza y se celebra en el entorno del Día Mundial del Medio Ambiente, que es este domingo, el día 5 de junio. Este año tiene un lema muy significativo, que pone de manifiesto muy bien cuál es la preocupación principal que en este momento nos ocupa a todas las sociedades occidentales principalmente y a todos los poderes públicos, por lo tanto, también. Como saben ustedes el lema es 7.000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación. No es fácil en una frasecilla resumir mejor cuál es el objetivo que debe perseguir la política pública y la ocupación y preocupación de la sociedad en estas cuestiones. Porque lo que pone realmente de manifiesto el lema es un hecho absolutamente indudable y hoy reconocido por todo el mundo, que es que la humanidad sigue consumiendo más recursos naturales de lo que el planeta puede soportar, algo tan simple como esto, y que hoy nos parece una obviedad, no olvidemos que no lo era hace no mucho tiempo. Lo era en los ámbitos científicos, en la conciencia colectiva, social, digamos, lo que hoy nos parece una obviedad no lo era, insisto, hace no mucho tiempo. Y efectivamente esto es una cuestión que hoy es un hecho absolutamente indudable. Y el objetivo del desarrollo sostenible, y hay aquí personas que tuvieron responsabilidades públicas directamente vinculadas al desarrollo sostenible, en épocas en las que eso era casi vanguardia todavía en las políticas públicas, y conocen mucho mejor que yo esta problemática, ya digo que el problema del desarrollo, o el concepto de desarrollo sostenible, tiene el reto principal de hacer compatible esta necesaria protección de los recursos naturales con el bienestar de la sociedad, entendido como concepto general, y con el desarrollo económico y con la creación de empleo, que son otros retos absolutamente fundamentales de la sociedad actual. Bueno, pues en este contexto, y discúlpenme ustedes que diga obviedades, pero creo que es mi papel en un acto de inauguración como este, pues es lo que se abordará de forma solvente a lo largo de la jornada de hoy. Veo en el programa que se centra de forma principal o de forma prioritaria en cuestiones vinculadas a los recursos hídricos, y es efectivamente uno de los aspectos más esenciales. En Galicia cometemos con frecuencia el error de pensar que ese es un asunto que a nosotros no nos afecta mucho. Esto es un grave error, evidentemente, insisto en que ya la conciencia social, digamos, en este momento es mucho más consciente de que es así. Pero las políticas públicas tienen que ocuparse de transmitir que este es un problema, que este es un problema que nos concierne a todos y que todos colectivamente debemos afrontar. Y que está totalmente, está tan interconectado que no hay ningún ámbito de actuación pública, desde mi punto de vista al menos, que pueda prescindir de esta consideración. Hoy, precisamente, en este momento se está presentando en el Consejo de la Junta de Galicia un informe sobre el cambio climático en Galicia referido a los años 2012-2015. Se hace un análisis detallado de los impactos ya evidentes que está teniendo el cambio climático en nuestra comunidad autónoma en diferentes ámbitos. Y se hace un análisis también de cuál es un análisis crítico, de cuáles son las políticas públicas que se han aplicado en el ámbito del asunto de Galicia en estos últimos cuatro años. El resultado de ese informe, por resumir, es que el asunto aplicó durante estos últimos años más de 100 medidas vinculadas a la lucha o al enfrentamiento de este problema del cambio climático, con una inversión aproximada de 150 millones de euros. Y esto, conecto con lo que decía antes, es así evidentemente porque es el resultado de una serie de políticas transversales y de otras políticas sectoriales. Es decir, no hay ninguna consejería del asunto de Galicia, y lo digo esto no por vender la política del asunto de Galicia, sino por poner de manifiesto la necesidad de que todos los ámbitos de acción pública están implicados en este problema. Todos deben intervenir, todos deben tener en cuenta esta cuestión como un elemento absolutamente transversal que debe afectar o tener en cuenta o ser considerado en cualquier tipo de actuación pública. Es decir, ahí hay actuaciones de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Educación, por supuesto la Consejería de Medio Ambiente, de la Consejería de Economía e Industria, de todas las consejerías. Ya solo el hecho de que de manera transversal se consideren la sostenibilidad como un elemento esencial de diseño de las políticas públicas, me parece que es un éxito relevante, no imputable seguramente a los políticos ni a los poderes públicos, sino probablemente al conjunto de la sociedad y, de forma muy destacada, a los investigadores, por resumirlo de una manera que nos entendamos todos. Bien, pues no voy a añadir mucho más que reiterar mi agradecimiento al Grupo Correo Gallego por organizar el acto y por invitarme a mí a participar en esta inauguración y animarles a ustedes a que disfruten y aprovechen esta jornada lo más posible con los ponentes de relevante nivel que van a tener a lo largo del día. Nada más y muchas gracias a todos. Digo, pasamos ahora a los relatorios. Temos con nosco a María Loureiro García, doctora por la Universidad de Washington, profesora do Departamento de Fundamentos de Análisis Económica da Universidad de Santiago de Compostela. María es especialista en economía agraria, en economía ambiental, en saúde ambiental. E está con nosco para falar no impacto socioeconómico da conservación do medio en Galicia. Canto que eres María, un xo máis. E también gracias a todos os asistentes que están aquí, veixo moitas caras conhecidas da OSC, e ayer se agradezco moito o apoio. E gracias también a todos os que asistieron. Bueno, hoxe, en vez de falar de medio ambiente, houve un falar de capital natural. E les voy a contar por qué o medio ambiente lleimos a chamar capital natural. Comimos tratar de xestionálo, a mellor xeito posible, e pensar xa directamente que hai un valor implícito e explícito no que son os nosos recursos naturais. Polo tanto, imos a partir deste análise de que o que imos a tratar de facer é tratar de maximizar o noso capital natural. A ponencia de hoxe é breve, terei unos 20 minutinhos, que estruturéi nos seguintes apartados. Por unha banda, les comentarei un pouco a relación que existe entre o capital natural e o PIB, Producto Interior Bruto, tendo en consideración que este último atagógrafo e expresión máis y menos que era o desenvolvemento económico, por decirlo de un xeito. Falarei brevemente como medir o capital natural, o que lles chaman de modo internacional o Green National Accounting, e farei no de acordo as líneas e directrices que ten Nacións Unidas implementadas, xunto que o Banco Mundial e outras institucións internacionales que tamén fan recomendacións ao respecto, tales como o CDE, e imos ver os últimos proxectos europeos que ten nesta materia tamén o Eurostat. Falarei un minutinho só do que é o impacto socioeconómico da conservación do capital natural. Este é un pouco o título que me suxeriron de ponencia. Sería unha ponencia espectacular se tiberamos o tempo para desenvolvela, pero solamente xe vou a dar unhas pequenas pinceladas para que vexan cale o impacto do que é o noso capital natural inmediato. E concluiréi con un breve resumo. Bueno, cando falamos de capital natural, a que nos diriximos ou que estamos a pensar? Pois capital natural non é outra cousa que o total dos stocks que temos de recursos naturais, tanto renovables como non renovables, como tamén ambientais. Pero non son só os stocks, senón tamén son os servizos derivados dos mesmos, é dicir, o que se chama os servizos ecosistémicos. Porén, cando falemos de conservar un servizo ou cando falemos de conservar un recurso, temos que lembrarnos que non só conservaremos o que é o stock, serão todos os servizos derivados. Algo anabés moi evita polémica co que é a escasez de abellas ou a reducción de abellas, e o impacto da pérdida das abellas non só vai ser o efeito de que perdamos a producción direta, o mel, senón tamén todos os outros servizos ecosistémicos derivados, e un deles sendo a polinización que é tan importante para a agricultura, entre outros. Entón, partindo desta nova idea de que o capital natural son os stocks máis os servizos xerados, tamén existe unha clasificación a nivel internacional que nos agrupa e estrutura os debanditos servizos. É dicir, desde xa hai máis de dez anos, Nacións Unidas e outros organismos internacionais levan a traballar na clasificación de servizos ecosistémicos, considerando servizos de provisión, é dicir, servizos, por exemplo, no caso do que víamos antes, o mel seria un servizo de provisión, aí hai un prezo de mercado, é doado de valorar, pero despúis hai moitos outros servizos de regulación, servizos climáticos, servizos culturais, relacionados ao culturismo e outros, que nos producen moita satisfacción, e nos aumentan a calidad de vida, sen dúbida, pero non teñen asociados prezos de mercado. Entón, aí virá a labor de valorar, estimar, cale a valoración completa dun recurso natural. Isto por que é importante? Isto é importante porque nos últimos anos a nomenclatura de capital natural está en boga, está en boga precisamente cando conectamos co que é o desenrolo desta xornada, ou unha das pedras angulares da xornada, que é a sustentabilidade. A partir da cumbre do río 20, do río mais 20, é dicir, no 2012, empezou-se a pensar na importancia que ten o capital natural pero xa como un elemento produtivo, considerando que, de modo de que, hai que ver a sustentabilidade desde outros puntos de vista, non solamente centrarnos no que é o produto interior bruto, é considerar o capital total do que dispón un país, unha nación ou unha xeración. Se falamos de sustentabilidade, como a necesidade de deixar cando menos tanto capital como capital total, capital social total, como temos nos, como ten esta xeración, a xeración bindeira, temos que asegurarnos de que a suma do que é o capital humán, máis o capital material, máis o capital natural, é cando menos positiva, é dicir, sempre imos a alza, sempre aforramos algo para deixar para as xeracións futuras, cando menos, isto nunca decrece en termos absolutos, e sobre todo temos que considerar, porén, que ata agora estivemos medindo e elevando moitas políticas única e exclusivamente encaradas o que é a maximización do capital material ou o produto interior bruto. O produto interior bruto, lóxicamente, mide a cantidade de bens e servizos expresados a prezos de mercado finais dun determinado país, pero deixa fora todo o que é o contexto de capital natural e tamén o capital humano. Por que isto é importante? Isto é moi importante porque agora mesmo, desde un punto de vista económico, estamos pensando, bueno, estamos vendo canto output producimos, pero é como se eu fora a xerente dunha empresa na que non me preocupara do que é o meu balance, canto me entra e canto me sai, cal é o fluxo e cal é o output. Se eu non considero o capital natural no meu sistema produtivo, pois imaginemos que eu sou un xestor dunha mina, por poner un exemplo. Eu só penso logo no que vendo. Pois moi mal xestor, terei que pensar tamén en canto o stock me queda, canto o strain, e cal é a variación neta do que son as minhas existencias, porque esa variación neta das existencias xerará máis ou menos escasez que repercutirá nos tempos futuros en diferentes prezos de mercado. Entón, un pouco a visión que se trata de establecer dentro do que é toda a teoría da sustentabilidade é esta, é tratar de asegurarnos de que o noso capital total nacional, mundial ou intergeneracional non decreza. Neste senso, é moi importante recoñecer que hai unha corrente económica que para nada pretende nin escapar do capitalismo nin moito menos, simplemente considerar o que son todos os elementos productivos, entendendo o medio ambiente como a un deles. E aí, no país veciño, se encargou a Stiglitz, o Premio Nobel de Economía, facer o que é un análise do que seria o concepto de sustentabilidade en França. Producir un traballo moi bonito que se chama o Stiglitz Report en inglés que deu as pautas básicas do que debería ser a política de sustentabilidade dirigida polo goberno francés. Isto foi na época de Sarkozy, pero marcou moitísimo de forma moi vehemente todas as políticas que verían a posterior e, de feito, teñen o que é xa o Ministerio de Sustentabilidade. A verdade é que o seu traballo iniciou o que é un proceso xa de cambio no que son as contas nacionales e internacionales ao respecto e como se está a medir riqueza hoxendía. Entón, hoxendía, riqueza xa ten un concepto e un concepto moito máis amplo que non se ve nin acaparado ni moito menos polo Producto Interior Bruto. De feito, hai moitos artigos publicados por Stiglitz e outros que se titulan Beyond GDP, é dicir, máis adiante do Producto Interior Bruto. Neste contexto e nesta necesidade de buscar novos indicadores, o Banco Mundial ten un economista de referencia que se chama Kirk Hamilton que le va facendo durante moitos anos xerias do que se chama o aforro neto ajustado. E o aforro neto ajustado non mide outra cousa que o seguinte. Mide, trata de medir canto capital deixamos para as situacións futuras dado que consideramos o que é a degradación ambiental e tamén incluso o dano por emisións de partículas. Polo tanto, presentan, xa o Banco Mundial ten series históricas do que son os aforros netos ajustados dunha determinada sociedade. Estes aforros netos ajustados confía, se lóxicamente, que sexan positivos para que sigamos aforrando e tendo capacidade de deixar as situacións futuras cando menos tanto capital como recibimos. E aí en vermelho ten o que é a liña do que é a reducción do que é o aforro neto ajustado ata o 2011, decida, a caída, e despois posterior aumento para os países de nivel rico renda alta do ACD. E nun color, nun acord bastante insípida diríamos así un gris vemos a España. España é un caso curioso porque antes da crise económica actual subíamos ou medrábamos máis, aforábamos máis que o noso contexto de comparación internacional porque medrábamos a un nivel moito máis rápido pero a partir desde a crise como vemos caemos en picado e ainda non recuperamos para nada o que son os niveis iniciais. Tambén é certo que agora a pesar de que se reduciron as emisións neste contexto ainda así a reducción de emisións non implica que teníamos agora unha pauta de desenvolvimento máis sostible que anterior á crise. Iso é o que nos pon de manifesto este pequeno gráfico. E este gráfico se pode contrastar con outros países que teñen unhas taxas de aforo neto ajustado extraordinariamente grandes e que son economías dependentes de recursos non renovables. Este é o caso por exemplo de Noruega un país que teñe unha taxa de aforo neto ajustado en torno ao 20%. Este é o caso paradigmático que se pon sempre de exemplo de economía de sustentabilidade. No caso oposto non o trouxen pero por exemplo agora mesmo estaría o caso de Venezuela donde o aforo neto ajustado está vindo a taxas moi negativas. Bueno, pois despois desta pequena introducción que nos trata de contextualizar o que é a importancia e o que é o capital natural gostaríame só a chegarles a un par de elementos importantes para considerar como medilo. Neste senso hai infinidade de estándares internacionales que foron desenvoltos nos últimos anos e que están todos en comparativa. É decir, houve moitas aplicacións que foron levadas a cabo por as Nacións Unidas, Banco Mundial, ONU e outros e todas estas están artelladas de xeito que se formou que é un marco central de contabilidade ambiental coherente internacionalmente afectado por todos os países e isto é algo moi novo. E a partir do 2012 todos os países xa saben como deben incorporar o que son os seus activos naturais dentro do que son as súas contas nacionais. E como digo, comenzouse de forma experimental promovido por Banco Mundial e outros nun proxecto que se chama WAVES Wealth Accounting and Evaluation of Ecosystems Services. E o que trataba de facer o Banco Mundial aí tamén un pouco era presentar a idea da importancia que ten o capital natural cando o medimos e como cambian os indicadores de riqueza cando consideramos o capital natural. Por lo tanto, fixeron casos de estudo en países mayoritariamente en vías de desenvolvimento como por exemplo as zonas de Indonesia as zonas de Guatemala traballaron moitísimo para Colombia porque Colombia está moi interesada en entrar na OCDE ten pensado entrar na OCDE no 2017 e fixeron unhas contas ambientais extraordinarias tanto para a agua como recursos minerais que son espectaculares. E así se comenzou este movimento de contabilidade ambiental a nivel internacional que está completamente xa reconhecido. O caso europeo é moi bonito e comenzouse un pouco máis tarde no 2013 e agora mesmo está en mans do Eurostat. Entón, é o noso sistema de contas ou o noso instituto de contas europeo o que se está a dedicar a medir o capital natural. E como o fai? Pois o fai de unha maneira extraordinária mente vangarrista e preciosa. Trata de xuntar toda a información que existe a nivel europeo no que son o que se chama o Lucas que non miden outra cousa que o Lung Use Coverage é dicir que sabemos como está cambiando o uso do chan tamén sabemos como están cambiando os usos forestais temos estadísticas forestais temos institutos forestais que producen moitísima información todo iso se combina con tamén datos ecosistémicos de biodiversidade de tamén teñen datos sobre a rede agraria de explotacións europeo teñen infinidade de datos que van combinando todo iso a maiores o van a xuntar co programa espacial Copérnico por o cal vamos ter imaxes satelitais abertas e gratuitas que nos van permitir ver como está cambiando o noso medio ambiente do redor entón podemos despois estimar rapidísimamente índices de sequía poderemos estimar se temos sorte pois eso impactos ao prever impactos asociados con furacans outros elementos inesperados etcétera etcétera todo este engranaxe pois é bastante complicado é bastante complicado porque estamos a falar de bases de datos extraordinariamente diferentes estamos a falar de escalas de medida diferentes estamos a falar de profesionais que teñen que ter conhecimentos completamente diferentes físicos economistas biólogos ecólogos etcétera etcétera e todo o que se espera a lugar a estimación do que é o capital verde europeo o Green National Account para cada un dos países de ser o caso de xeito experimental decirles que claro tamén temos esta clasificación de servizos ecosistémicos ben presentada que agora mesmo hai un sistema comun internacional que se chama Oficies que é un sistema de clasificación que todos os países acordaron e que básicamente se valorará o que é a provisión de servizos a regulación e mantemento e os servizos culturais Os servizos culturais están relacionados pois con entretenimento con grecer etcétera etcétera Os servizos de regulación e mantemento son todos aqueles que se necesitan para soportar os ecosistemas unhas funcións interrelacionadas con outras e a maiores procesos servizos de regulación do clima servizos de regulación do que chaman os food webs e así xunto coos servizos de provisión que son os que históricamente se valoraron que son as materias primas que van aos mercados todo isto está perfectamente artellado a nivel internacional como xos digo e de feito xa hai un sistema de categorización moi claro moi ben definido que acompaña tamén un sistema de medida de cada un destes benxes servizos entón desde un punto de vista económico todo isto se pode facer e de feito como xos digo tamén temos este marco conceptual donde non solamente se caracterizan os servizos senón que se trata de entender a interligación e o efecto socioeconómico que poden ter as políticas no que é os elementos de retroalimentación todos estes sistemas de feedback que inicialmente non foron considerados agora se consideran para tratar de artellar unha millor política sostible a que nos leva isto bueno pois isto nos leva ao contexto español o INE comenzou xa a facer o que son as primeras contas satélites de bosques e satélites de paraaulas son contas preliminares que están sendo elaboradas é dicir solamente teñen uns determinados epígrafes pero que se confía que nos veleros anos aumenten tanto cuantitativa como cualitativamente por que isto é importante pois definitivamente é moi importante porque nos pon no panorama español pois igual que o resto todos os outros países participantes e a maiores tamén considerará todo o que falábamos antes considera o que é a dotación e a valoración de servizos ecosistémicos pero caracterizando tamén non só os servizos en sí senón que divide por exemplo estuda o que é o stock o stock do bosque é dicir cantos as hectáreas temos productivas que seses datos xa os temos nos inventarios forestais españois en que calidades están tamén temos información un tanto explícita do que son os inventarios forestais e despois a continuación verás o que son a variación dese stock e aso mesmo o fluxo de bences e servizos ecosistémicos producidos por ano polo tanto imos ter estadísticas de degradación ambiental imos ter estadísticas madeireiras como temos agora estadísticas de calidade moito mellores das que temos tamén calidade da madeira e outros produtos ou servizos derivados polo tanto o que é o marco de contabilidade vai ser moito máis amplo moito máis amplo no sentido que se pretende ou se ten como objetivo valorar todo o que vemos aquí toda esta listaxe de servizos ecosistémicos para tratar de entender cal realmente o valor do noso capital natural en este caso o capital forestal do mesmo xeito que se están facendo en España a nivel internacional hai múltiples iniciativas e lhes poño solamente esta por se alguén quixera argalear na casa de como fazer isto pois lhes indico que hai unha fundación que se chama Fundación Capital Natural donde están investigadores de Stanford por detrás fundamentalmente xunto con outros prestixiosos pensadores por decirlo así e crearon un software que se chama o software INVEST INVEST significa Integrated Evaluation of Ecosistence Services que requiere este software? este software requiere datos específicos por zonas e áreas a valorar un conhecimento claro dos ecosistemas a valorar e das funcións que imos a valorar pero por poñerles un caso un exemplo así que nos chegue a menús máis direto INVEST ten moitos módulos para valorar o que son os servizos forestais pero tamén ten módulos para a acuicultura ten módulos para a pesca e ten moitos outros módulos de interés pois por exemplo se valoramos a madeira a través do modelo INVEST a producción de madeira pois lógicamente en termos económicos canto vale un bosque non solamente vale o que é a producción presente senón que dentro de 30 a 50 anos vale o valor presente das rotacións futuras acumuladas durante un período determinado a que acotamos ese é o valor presente net present value que o que imos a tratar de valorar e maximizar claro se temos un incendio pois eso xa se reduce ou xa se reduce de unha forma porcentual pero un pouco a idea é que se trata de valorar pois este valor a actuar neto da madeira por exemplo e a súa vez se pon en contexto que non somente se produce madeira senón que tamén se producen moitos outros servizos ecosistémicos derivados por poñerías un exemplo tamén se pode computar de forma relativamente rápida a cantidad de carbono captado por ese stock de biomasa e como fan? bueno pois teñen unhas fórmulas que foran alimentando a través de estudos a través de traballos de campo etcétera pois o que é a captación de carbono na raíz o que é a captación no tronco e incluso no tipo de chan dependendo do tipo da composición do solo e a materia orgánica depositada claro o stock o volumen recolleito de carbono agora ven despois entramos os economistas e que prezo lle poñemos? ah, pois temos por menos canto menos dúas alternativas unha que é o prezo de tonelada de CO2 é dicir temos dúas alternativas se capturamos non emitimos se emitimos temos que realmente pedir un permiso a pagar canto vale un permiso para CO2 oxe? pois unha tonelada de CO2 está en torno a 14 euros vale? bueno pois podemos pensar pois por cada tonelada de CO2 que capturamos aforramonos 14 euros este é un pouco que seria un valor conservador por que conservador? porque cando aforramos ou capturamos CO2 tamén melloramos a calidad da saúde melloramos o benestar social en moitos ámbitos tamén se favorece pois o que é a función de múltiples outros ecosistemas ecosistemas porén outra forma de computarlo non só é a través do permiso senón do que se chama o custo social do carbono o custo social do carbono mide o que é o impacto dunha tonelada de carbono no que é a sociedade actual dadas as tecnologías que ten para protegerse actualmente entón ese coste de carbono o coste social do carbono pois depende da zona onde midamos depende da tecnologia do momento onde midamos por exemplo hai estimacións no Reino Unido que estiman ese coste de carbono en torno a 30 euros por tonelada casi ao dobre do que falabamos do prezo de emitir unha tonelada pero hai moito máis se foramos a valorar bosques teríamos que tener en consideración pois outros servizos recreativos que non se consideran aquí que están relacionados co turismo outros servizos patrimoniais e así sucesivamente de feito por exemplo nun pequeno estudo que fixemos no meu grupo de investigación para valorar as perdas de incendios no 2006 o que descubrimos é que realmente a masa forestal arruída casi era o que menos o que máis se perdía era a fixación de carbono de maneira fundamental e tamén emitíamos moito polo tanto era moito máis o dano ambiental ocasionado pola emisión e o dano ambiental ocasionado pola perda de fixación de CO2 que foi o que foi a queima da masa arbórea sin para iso denegar a importancia da queima da masa arbórea o mesmo que se está facendo para bosques tamén se está facendo para augas eu non traballei en auga directamente pero o que se trata de facer como a sempre é ter este sistema de contabilidade física donde tratamos de entender como están os acuíferos como están as fontes de auga como están as fontes subterráneas de auga e cala é a variación desas con respecto ao tempo por que nos interesa conectar isto que a economía bueno pois nos interesa conectálo porque canto máis escasez de auga teñamos máis cara vai a ser dun xeito ou doutro e tamén nos interesa saber canto se o estoque reducido pois hai que gestionáelo de maneira moito máis cuidadosa entón se comenzará con casi matendo que son as contas físicas e a partir de ahí se tratará de ver cales son os usos as demandas finais e as demandas derivadas as demandas por cada un dos sectores industriais para computar o que son os prezos ou prezos sombras é dicir por exemplo moitas zonas non se paga a auga en zonas agrícolas no sur de España o mío sí entón se tratarase de computar cal é o prezo sombra é dicir a auga o mellor agora é un recurso gratuito pero de ter un prezo cal debería ser o prezo de mercado óptimo este é un pouco o objetivo que vai ter a contabilidade nacional en termos de contabilidade satélite de augas aquí xe trouxen de maneira moi simple o que é un pouco o desbozo destas primeiras contas da auga que se publicaron no ano 2013 isto ainda que son moi sinxelas é unha innovación bastante grande a nivel español porque por primeira vez se empeza a considerar como digo auga e bosques como elementos productivos de alta importancia e xa están dentro que son os planes do INE para seguir extendendo estas contas nacionais verdes aquí solamente se ven os usos finais da auga faltaría o uso agrícola a maioría da auga que se produce en España é para uso agrícola e habería que ver efectivamente como que mecanismos existen para buscar prezos de equilibrio que non distorsionen estes mercados etc a nivel europeo van moito máis adiantados no que son as estadísticas tanto de auga como de bosques como as estadísticas de capital natural en xeral xa non só por o programa que xe acabo de comentar que leva a cabo o Eurostat senón tamén porque moitos dos gobernos xa teñen iniciativas máis amplas como por exemplo no caso dos Países Baixos a auga se fixaron unhas contas da auga moi interesantes diferenciando por cantidades pero tamén por calidades polo tanto o tema da calidade da auga xa empezou tamén a ser reflexado nas contabilidades nacionais e nas contabilidades verdes porque lóxicamente peores calidades implican máis caros tratamentos e menor recurso produtivo aquí xa deixou a página web donde hai unha semana ou así saíron todas esas a WOTAR Europeu esta é unha base de datos que ten moita información sobre as calidades da auga e hai unhas semanas os periódicos daqui se fixaron unha eco dunha noticia que falaba das calidades das augas do baño indicando que había 18 zonas con escasa calidad de auga pero que todas as demais tiñan calidades moi positivas pois iso é moito máis e información derivada disto que xa estou a contar das contas nacionais das contas verdes que son moi amplas en sí no caso dos Países Baixos certamente teñen un nivel de detalle moi interesante que tamén xa permite ver como están as calidades das augas prácticamente en todo o país e como van cumplindo que a directiva da auga a directiva europea da auga isto é moi interesante porque permite acomodar tanto que son aspectos económicos como de xestión ambiental como tamén de política é dicir que debemos facer para aumentar as calidades da auga pero para saber iso temos que saber onde hai problemas de calidade medilos e ter unha monetización dos mesmos cousa que aquí por agora non podemos facer a nivel completo que é un tempo entón solamente para resumir porque xa nos estamos pasando de tempo se fóramos a ter unha pequena visión do que é o impacto socioeconómico do capital natural en Galicia cal seria este? bueno pois a verdade é que é unha pregunta complexa porque como xa modamos é hai infinidade de servizos ecosistémicos que se producen por este capital natural aparte temos un capital moi rico e moi diverso pero centraime no que son os servizos de provisión é dicir os que teñen prezos de mercado establecidos os que sempre falamos deles desde un punto de vista económico ou históricamente se falaron deles e nos achegamos ao que son o estudo do Marco Imputaupo da economía galega no ano 2011 e só para que deixen troxen aquí unhas pequenas tabuas e quero agradecer públicamente tamén a labor de María Yo para sacarme estas tabuas pero que son moi simbólicas porque representan realmente o principio da economía xumpeteriana o pequeno e o fermoso para que se fagan unha idea de un millón de euros que se faturan no sector da agricultura a gandeiría e caza de ahí se producen 19 traballos de forma direta e de forma indireta 25 cando en épocas de expansión económica decimos guau pero é que realmente a ver nosotros queremos producir moito queremos aumentar o PIB queremos aumentar a producción pero en épocas de recesión o que máis nos importa é reducir o paro é asegurarnos que a nosa población ten unha fonde de rentas maior ou menor establecer un sistema un tecido poboacional industrial cultural etc este é un dos sectores con máis empuxo en termos de creación de emprego sorprendentemente ou non sorprendentemente o que quero decir é que estamos a cambiar un pouco a perspectiva de medida se antes en épocas de crecemento expansión económica nos impactaba o que pode ser o PIB producido por unidades industriais onde se produce moito pero ao mellor se genera menos emprego en épocas de recesión a crise económica nos interesa moito máis ver que sectores económicos teñen máis capacidade para manter a poboación e para manter emprego pois diríamos que a agricultura a agandería é o sector estrela de economía de Galega en ese sentido por outra banda tamén decimos ou podemos decir que o mesmo pasa a caserbicultura ou perdón que a pesca que non vexo ben a pesca que tamén produce 19 por cada millón faturado no sector da pesca se producen 19 empregos de forma direta e de forma indireta chegamos a ter 23,6 iso é moi sustancial e é moi sustancial se o ponemos por exemplo en relación pois con outras producions que para nos tamén son bandeira como por exemplo por caso podemos poñer a fabricación de vehículos e todo o mundo ten seguro unha multinacional destacada así de referencia que lóxicamente sin desprezar a súa labor por a economía do país pero necesita faturar un millón de euros para producir 2,1 empregos de forma direta e 5 de forma indireta porén que queremos decir queremos decir que as taboas de impoctado pois da economía galega amosan que realmente son os sectores productivos base aqueles que teñen máis capacidade de xerar emprego que é moi interesante precisamente en épocas que non son precisamente de lúganza económica isto tamén se ve non solamente no que son producción de emprego senón que se ve a través do que é o reflexo do que son as demandas entre relacións con outros sectores outros sectores productivos podíamos pensar bueno a agricultura total tampouco van demandar moito non demandarán moito de outros sectores cara atrás es decir abonos pesticidas etc pois o contrario tamén é un sector que bueno se ponemos como número 1 a fabricación de vehículos de motor que si ten unha demanda cara atrás moi ampla polos componentes polas partes que precisa de cada un deles vemos este coeficiente técnico que ten un valor de 3.7 pero que nos interesa non é o valor per se pero senón o ranking es decir ranking número 1 dentro da economía galega como sector que máis tira doutros cara atrás vemos que por exemplo a silvicultura e a agricultura ainda así tiran bastante do que son sectores cara atrás en termos de abonos en termos de pesticidas produtos fitosanitarios maquinaria agrícola etc e cara adiante é decir que é espectacular a demanda cara adiante é decir todo o que por exemplo sai da agricultura vai para industrias cárnicas e outras pois xera certamente un pulo cara adiante que o sitúa no séptimo sector productivo en Galicia considerando que as industrias extractivas que tamén son industrias baseadas en recursos naturais sería o número 1 esto amosa directamente toda a capacidade de arrastre que teñen estes sectores bioeconómicos ou que se basean no que son a producción e explotación do capital natural na nosa comunidade autónoma pero hai moito máis que iso isto é solamente un pequeno detalle do que é a nosa riqueza natural hai uns meses saíron publicados o que son os mapas de captación de carbono do sol os do chans vese que as comunidades autónomas do norte de España todas as do Cantábrico teñen unha captación de carbono que é prácticamente dobre das do sur por exemplo Galicia a Galicia ten unha captación de carbono en media de 14 con vexo aquí son 11 con 14 versus por exemplo Extremadura un 6 con 8 entón de novo non somente estamos a falar de recursos productivos de capacidade productiva de xerar emprego unha interrelación moi relevante no que son outros sectores comerciais da economía galega medindo única e exclusivamente que son os servicios de provisión senón que tamén a maiores hai outros servicios ambientais moi importantes nos que tamén os bosques galegos por poñer un caso son productores moi significativos e non solamente producen tamén non producen solamente carbono senón que tamén hai outros beneficios que se chaman os co-carbon benefits a nosotros acabamos de traballar nun artigo non utilizando datos de aquí pero en esa moxa que existen moitísimos valores ecosistémicos que casi encima están por riba do carbono polo tanto e para concluir que me gustaría que fora a mensaxe a mensaxe para min é que se necesita primero medir e valorar o capital natural que temos porque é iso importante porque non temos unha unidade de referencia polo tanto é necesario ter primero unha boa sistematización do que son as contas nacionais ou seja a nivel español as contas nacionais verdes a nivel español ou a nivel autonómico porque se non medimos realmente non podemos gestionar todo aquello que non se mide hoxendía prácticamente non existe entón para que lle demos importancia desde un plano de vista cultural académico profesional e de gestión primeiro temos que medilo e ata agora non se fixo de xeito sistemático entón para min eu veixo unha grande necesidade de movernos hacia ter tamén un sistema de contas ambientais verdes igual que teñen outros países países do noso entorno moi próximos e países que non están tan perto pero que se os miramos con respecto ao PIB teñen un PIB moito máis inferior e teñen unhas contas ambientais moito máis amplas polo tanto na minha humilde consideración esa é unha prioridade segundo ter esa información nos permitiría fixar determinados objetivos tanto poden ser de conservación como de desenvolvemento de determinadas zonas pero sabendo ben que anto capital natural perdemos e gañándomos en cada unha das actuacións considerando non só os stocks como se teñen feito ata agora ou unha representación moi mínima dos servizos como se son madeira se hai un incendio pero que non solamente queimamos madeira queimamos moito máis porén ter unha visión moito máis completa moito máis ampla isto nos permite nos permitiría facer moitas cousas nos permitiría adaptarnos tamén para o cambio climático para múltiples eventos extremos ter políticas activas moito máis precisas e tamén nos permitiría implementar ou pensar pagar ou crear incentivos á protección ambiental en moitos países se está a falar e se están ponendo en marcha o que son pagos por servizos ecosistémicos que será a nova PAC a nova política agraria será baseada no que son pagos en servizos ecosistémicos es decir pagamos a un agricultor que le xa empezan a chamar un caretaker un environmental taker pagamosle polos servizos que nos presta pero non por producir leite necesariamente pero pagamosle para que non haxa incendios pagamosle para que protexa a biodiversidade pagamosle para que protexa as fontes de agua etc etc entón todo isto nos vai a permitir lóxicamente diseñar políticas de conservación moito máis atractivas e moito máis lógicas e por outra banda nos vai poder impulsar ou permitir entender o que é a nosa significatividade e a importancia do que é a biéconomía neste país que parece que en algúns momentos especialmente nos momentos de puxancia económica cecais non só podemos ver todo o potencial que ten detrás que se amosa claramente no que son os servizos de provisión que se representan as taboas imputados pero que van moito máis ado que iso entón para concluir a pregunta que me facían bueno cal é o impacto socioeconómico o impacto socioeconómico podíamos decir que casi é infinito pero non o vou deixar así senón que vou deixar que a reflexión que faio o economista xefe do Banco Mundial da Asección de Agricultura e a que dados os datos que temos e empregando o PIB como punto de partida por desgraza non podemos medir o impacto socioeconómico total do noso capital natural polo tanto haberá que buscar vías alternativas e con iso concluir moito grazas e agora mesmo paso a presentar a Joaquín Suárez López que é profesor titular en Tecnologías de Medio Ambiente da Escola de Enseñeros de Camiños da Universidade da Coruña Joaquín vai nos falar sobre técnicas de drenase urbano sustible a presentación é un placer venir e contar un poquito a nosa experiencia e as cousas que vamos facendo por aí o que hemos aprendido transmitirlo un poquito se me permiten ustedes me permite coordinador prefiro estar de pie e moverme un poquito e trabajar un poquito máis desde ese lado de la pantalla non sei se utilizar eu creo que se me ouve bien desde o fondo se hablo en este tono na línea final non sei se para si prefiro estar de pie proyectar un pouco voz eu creo que é posible bien vamos a falar de técnicas de drenase urbano sostenible bueno vamos a falar de medio urbano vou a falar de medio urbano e de sostenibilidade por suposto de agua e vou a empezar desde o principio vou a poner moitas fotos un poquito rápido me vou parar en algunas imágenes pero moitas vamos a ver moitas fotos del territorio do urbano do real do construído e vamos a intentar un poquito ver a realidade e a onde queremos ir ou que imágenes poden ser nosa referencia de futuro vamos a empezar por o problema ambiental en definitiva hablo de técnicas pero son técnicas para algo son técnicas ambientales para resolver un problema para cambiar un problema e que en futuro digamos gestionemos mejor o agua gestionemos mejor o agua tengamos un recurso mellor e empezamos por lo básico todos conocemos este esquema el ciclo natural del agua en la cuenca lo aprendimos ya en la escuela pero realmente esto es muy ideal realmente las cuencas están modificadas la actividad humana las ha cambiado las hemos alterado los usos los flujos hemos alterado el ciclo del agua realizamos nuestras actividades derivamos agua esta es la realidad de la cuenca y esto a los ingenieros nos gusta poner números tendríamos un balance básico pues el 100% en este caso de todo lo que llueve el 40% se evapora o transpira un 50% se infiltra la escorrentía superficial pues es del orden del 100% una cuenca más o menos natural una cuenca urbanizada una cuenca en que hemos cambiado la superficie los usos de los suelos hemos puesto tejados, calles eso lo hemos modificado mucho en realidad hemos reducido la evopatranspiración la infiltración del 50 al 15 y hemos forzado los flujos de superficie 55% una cuenca que era así la hemos convertido en algo así hemos destruido los canales naturales hemos impermeabilizado las superficies y hemos generado flujos de este tipo que además nos molestan nos generan inundaciones causan daños a las propiedades esto evidentemente lo queremos evitar ¿qué es lo que hacemos tradicionalmente? TUD solución ingeniería tuvo grande y un día que nos generan inundaciones es que falta tubo vamos a hacer tubos más grandes para drenarlo lo más rápidamente posible sacarlo de la ciudad hay ballenas que en algún sitio están ahí metidas que de repente sale el surtidor en las calles tenemos ejemplos muy cercanos quizá uno muy reciente en un medio tan urbano incluso en Sado tenemos inundaciones muy significativas en definitiva solución ingeniería tradicional tubo 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 pozo de registro tubo grande esta es la salida por ejemplo el tubo de salida de Fontiñas Fontiñas tiene un sistema de drenaje separativo y esta es su salida de pluviales su tubo de pluviales debe ser 1.200 tubo señor tubo que va directamente al sal que va directamente al sal en definitiva lo que era natural con los balances con los equilibrios hemos puesto la ciudad encima los canales naturales los ríos los hemos convertido en tuberías y nos queremos deshacer lo más rápidamente posible del agua y se la lanzamos rápidamente al cauce más cercano con todo lo que es el cauce que es el ecosistema con la vegetación ribera con el sustrato con un equilibrio natural evidentemente eso sucede hemos lanzado caudales fuertes flujos rápidos se los lanzamos les mandamos energía definitiva que el océano transporta cambia de grado solución ingeniería voy a hablar de ingeniería mala ya ingeniería de hace décadas que hoy no haríamos hoy no deberíamos hacer convertimos el cauce natural en un canal ponemos hormigón que se vaya al agua lo más rápidamente posible esto hoy en día no deberíamos hacernos no debería hacerlo no debemos permitir hacerlo y nuestros ingenieros en el caso de que formamos no deben hacerlo y lo tienen que tener claro esto en cauces más grandes nos lleva llevó a soluciones de este tipo que evidentemente no pueden ser hoy en día estas soluciones no debemos permitir que sean casos muy extremos en condiciones muy singulares bien en definitiva nuestro cambio de la hidrología urbana ha llevado a impactos que denominamos jerga de dicción marco impactos hidromorfológicos sobre los cauces hemos pasado de un equilibrio con unos balances y conforme vamos urbanizando o aumentamos la densidad de la urbanización hemos modificado hasta digamos llegar a ese estado de lo que llamamos ultra urbanizadas cuencas ultra urbanizadas donde estos flujos digamos son los que tenemos que gestionar gestionamos por medios tradicionales o bien a través de tuberías conductos específicos para esas aguas o bien como tenemos en la mayoría de las cuencas de España urbanas con las redes unitarias las mismas que utilizamos para entrenar sacar las aguas residuales de la ciudad las metemos en agua de lluvia y las sacamos y las drenamos por ahí es otro problema las redes unitarias de saneamiento no son ni mejores ni peores hay debate abierto y podríamos dedicarle mucho tiempo si son mejores o peores las redes unitarias no está nada claro en determinados contextos depende bueno entonces vamos a intentar esto en definitiva que implica desde un punto de vista más técnico cuando una cuenca drena una lluvia si yo me fijo en este punto de abajo y analizo que es lo que pasa con el agua como llega el agua es un concepto básico puedo medir en ese punto en el tiempo es decir yo me pongo en esa sección y veo como va llegando el agua el caudal en el tiempo y dibujo una gráfica tiempo caudal en cada momento a eso lo voy a denominar hidrograma voy a hacer perdón perdónenme usted si es un poco didáctico porque luego voy a recalcar este tema en definitiva al drenar es una cuenca natural su hidrograma tiempo caudal es un hidrograma supongamos de este tipo tendido bueno tendido de esta forma llega un momento en que empieza a llegar agua llega más agua y cuando cede la lluvia empieza la recesión porque ya no llega agua desde arriba por así decirlo cuando nosotros urbanizamos una cuenca que es lo que hacemos modificamos las escorrentías es mucho más rápido los tejados las calles lanzan más agua no se infiltra tengo más agua y encima se drena más rápido ese hidrograma pasa de esta forma a esta forma el hidrograma modificado tengo más caudal puntas más altas más agua porque no se infiltró ni se transpiró tengo este hidrograma modificado ¿por qué les cuento esto? porque en definitiva este es el problema que veíamos antes que si no tengo tubo suficiente para sacar esos caudales pues voy a tener inundaciones es un problema de gestión de lluvia básico para inundaciones esto que provoca en nuestros cauces más agua tengo más volúmenes de escorrentía aumento las velocidades reduzco los tiempos de concentración es decir, la punta viene más rápida llega antes el agua las temperaturas son más altas en los cauces naturales no he dejado agua para el estiaje en el terreno en el suelo en el freático por lo tanto mis veranos van a ser más mis estiajes van a ser más importantes cuando vienen las avenidas vienen más elevadas y además los flujos de contaminación son mayores he cambiado el hidrograma de este tipo a este tipo y encima estos fenómenos se van a ir intensificando es decir, si en el 1800 por si un 1% de la población vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes se prevé que en el año 2030 sean 60 es decir, el fenómeno de la urbanización el fenómeno de impermeabilización de modificación de suelos cada vez va a ser más importante y sobre esas sobre las cuencas que veíamos antes se realizan actividades más o menos intensas más o menos intensas en las ciudades de todo tipo tráfico movimiento de personas descargas de mercancías bueno, todo un montón de actividad y esas actividades vamos a ver que van a depositar contaminación se degradan los movimientos se degradan los vehículos se degradan los suelos se ensucia por las diversas actividades humanas es decir que además de haber modificado el hidrograma de esta forma a esta forma vamos a tener acompañando a esas aguas de escorrentía contaminación es decir esta línea naranja representa si a esto lo llamo hidrograma esto lo voy a llamar polutograma pero me sirve para describir la contaminación que acompaña al agua que va circulando en cada momento a esa lluvia que ha pasado por nuestra cuenca aguasaba esto no es nuevo en Estados Unidos ya tenían hacia los 70 80 tenían construidas sus depuradoras y veían que los medios naturales no salían adelante seguían teniendo mala calidad empezaron a ver que fuentes tenían que no habían sido tenidas en cuenta y empezaron a pensar en las escorrentías y en los overflows en las descargas de los sistemas unitarios pero también de la contaminación que venía de las aguas de escorrentía y desarrollaron el plan el NUR que empezó a estudiar en un montón de ciudades de Estados Unidos cómo era la contaminación de las escorrentías que circulaba por las calles por los viales en los polígonos industriales y a ver qué tenía y definieron cargas contaminación asociada a esas aguas de escorrentía como nos dijeron esos polutogramas estamos hablando piensen ustedes de contaminación que está dispersa en la cuenca difusa que luego el agua de lluvia va a arrastrar va a lavar y si la metemos en tuberías la vamos a tener en un punto de vertido ahí donde llevamos nuestras aguas de escorrentía es decir tenemos fuentes difusas difíciles que se generan en toda la cuenca donde hay actividad y se transforman en fuentes puntuales son además son flujos que en un determinado momento de hecho así lo considera la legislación si el agua de escorrentía tiene carga suficiente o contaminación suficiente que pone en riesgo el estado de la masa de agua eso ya no es agua de escorrentía eso es agua residual y si es agua residual tiene que ser tratada y cumplir unos objetivos de vertido eso ahora lo dice la legislación pero lo dice en España desde 2012 son vertidos intermitentes lo cual es puñetero de gestionar muy variables en caudales y en momentos y duraciones porque están asociados a algo aleatorio la lluvia viene de zonas muy extensas alta variabilidad de concentraciones podemos tener aguas más o menos diluidas y en la misma cuenca más o menos de bajas concentraciones en la misma cuenca tener flujos peores que un agua residual urbana en la misma cuenca y va a ser difícil demostrar en origen y debido precisamente a que está dispersa difusa distribuida en el territorio y que los vertidos son intermitentes claro en una cuenca de este tipo en el Sánchez de Santiago la Plaza Roja pues evidentemente aquí el agua que cae poca se infiltra todo va a salir por los conductos de drenaje por la red unitaria que da servicio a toda esta zona Fontiñas tiene una urbanización diferente tiene más zonas verdes baja una densidad más baja tiene zonas verdes tiene menos tráfico menos tráfico tiene otra urbanización otra forma del territorio tiene zonas la clave aquí tiene zonas permeables tiene zonas que todavía van a trabajar atrapando lluvia y filtrando y frenando las escorrentías los rosales en Coruña las 15.000 personas también trabajan de otra forma tiene una red de saneamiento diferente pero esto es un polígono industrial ¿qué drenaje tiene este polígono industrial? natural nada es decir está tapado está el suelo eso va derecho este polígono industrial va derecho 2 kilómetros 3 aguas abajo asada y las carreteras las carreteras también son superficies impermeables que se extienden por el territorio que soportan un tráfico o gasolineras con sus posibles vertidos de hidrocarburos bien esa es las escorrentías que como vemos hablo de hidrogramas polutogramas y contaminación significativa en función del tipo de uso del suelo legislación y contaminación de las aguas de escorrentía la directiva marco del agua en su metodología dice que hay que analizar actividades presiones actividades presiones sobre las masas de agua que puedan causar impacto que pongan el riesgo el conseguir objetivos en un ecosistema en una masa de agua y dice en fuentes difusas ganadería por supuesto agricultura son fuentes difusas tradicionales de nitrógeno y fósforo pero habla de aeropuertos de vías de transporte de zonas urbanas con las mineras gasolineras es decir esto son también presiones que hay que valorar su influencia sobre los medios naturales en 2012 como les decía es la primera vez que de forma clara se dice que los fenómenos de contaminación asociados a tiempo de lluvia tanto en sistemas unitarios como en sistemas de drenaje específico de pluviales tiene que tenerse en cuenta porque que ponen en riesgo la protección conservación y el estado de las aguas y ahí se dice que por un lado en los urbanos los nuevos desarrollos urbanos deberán justificar convenientemente establecer redes de saneamiento separativas unitarias para aguas residuales y plantear que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores ya dicen no metamos la lluvia a los colectores si es posible porque nos vamos a ahorrar muchos problemas de todo tipo a las zonas industriales lo dicen claramente aquí todavía existe la duda de su unitario separativo lo digo que es un debate muy abierto y luego están las zonas industriales aquí dicen claramente señores ustedes redes separativas las pluviales gestiónenlas de otra forma evidentemente los riesgos de contaminación más peligrosa están ahí y es importante que se generen de forma independiente ya la última legislación hablamos de 2014 los modelos de vertidos dicen que oficiales de vertido hubo una renovación de los modelos de vertido y se incorporó ya la estrategia de gestión de pluviales y contaminación de aguas de escorrentía y dice que era necesario controlar la necesidad de control de tratar los vertidos de aguas de escorrentía desde redes separativas y desde el bordamiento de sistemas de saneamiento es curioso pero estos vertidos de pluviales el tubo que veíamos antes no existía en la planificación en los agentes en el dominio público hidráulico no se controla no se pone objetivos de vertido se considera que es agua blanca es agua que no está contaminada que va a entrar al río y que no pasa nada los desbordamientos de sistemas de saneamiento son aliviaderos son tanques de tormenta tampoco existían nadie se atrevía a poner un objetivo de vertido a un tanque de tormenta Santiago ahora tiene tanques de tormenta en marcha Ferrol va a poner en marcha no existían esos puntos ahora van a empezar a existir incluso hay un concepto curioso nuevo tengo un núcleo esto viene del propio boletín oficial del Estado tengo un núcleo una aglomeración con sus aguas residuales que se caracterizan en función de la contaminación se depuran se controla el vertido y se manda a la medio natural pues también esa aglomeración puede tener su tubo de drenaje de escorrentía hay que caracterizar el agua de hecho ya la llama caracterización de aguas residuales brutas es un flujo de agua de escorrentía aparece el concepto edar de pluviales existe la edar de pluviales tendrá sus objetivos de vertido y tendremos que cumplir lo que establezca el gestor del dominio público hidráulico es decir de repente esto se pone sobre papel blanco y negro y hay que cumplirlo esto supone un reto un reto lo que es la gestión de los vertidos o en una zona industrial también puede haber escorrentías pues vamos a tener gestión de esas escorrentías incluso tratamiento de las aguas de escorrentía es decir tenemos muchos flujos en una zona urbana aguas residuales aguas de escorrentía desbordamientos de sistema unitario en una industria algunos más también hay aguas de refrigeración aguas industriales de proceso cada uno de esos flujos tiene que ser considerado estas las aguas de escorrentía aquí en Galicia están consideradas de una forma muy singular en España es singular a nivel nacional es de las pocas administraciones que tiene incorporar dentro de sus directrices técnicas el desarrollo de técnicas de drenaje urbano sostenible no hay ninguna en el resto de España esto es se valora incluso en función del uso del suelo las cargas de contaminantes que podemos tener alta, media, baja no significativo y de hecho se establece una obligación de comillas está de una forma indirecta esa obligación en zonas se dice habrá que usar técnicas de drenaje urbano sostenible ahora veremos por qué y para qué en zonas de nueva construcción donde se incrementan los caudales vertidos del medio receptor en núcleos rurales de más de mil habitantes a excepción de tal en zonas industriales en aparcamientos de más de 0,5 hectáreas en viales de más de 20.000 vehículos día en zonas como gasolineras es decir asiste ya por parte de la administración una preocupación por la contaminación de estos flujos y la necesidad de establecer soluciones ¿qué contaminación podemos tener en estas aguas? ya hemos visto algunos indicadores sólidos en suspensión de cubo demanda química de oxígeno consumidores de oxígeno en el medio metales pesados hidrocarburos e incluso contaminación bacteriológica ¿cuáles son los contaminantes que nos podemos encontrar en estas aguas? nos podemos poner muy filos es decir podemos analizar todo el fenómeno es decir primero la lluvia que cae la lluvia puede lavar la atmósfera en función de si es una zona rural una urbana o una industrial puede lavarse y cargarse un poquito de contaminantes pero va a ser en medios normales insignificante esta contaminación de hecho se valora más esta contaminación atmosférica más como carga depositada de posición anual son balances más anuales pero ¿y las calles? ¿qué tenemos? residuos de animales puede parecer una tontería pero te llevan los coliformes a 10 a la 4 10 a la 5 10 a la 6 en el agua de escorrentía y ya estamos con problemas basura y residuos tráfico rodado tenemos al gran contaminador el motor aceites cromo zinc cobre metales pesados los frenos otro gran contaminador los neumáticos otro gran contaminador desgaste de chasis pifas de plástico los vehículos son peligrosos por decirlo así por muchos motivos pero desde un punto de vista de generación difusa de contaminación en las calles son una de las fuentes principales por eso lo antes el 20.000 vehículos día en una carretera piensen en la avenida de la Vedra en Coruña que mueve 140.000 vehículos día generando cada vez que llueve pueden ustedes ir a ver el flujo de escorrentía a ver de qué colores luego veremos algo de más pues mueve kilos y kilos de mentales pesados al año fin de los neumáticos desgaste de frenos cortífugas de aceite residuos de plásticos hierro hidrocarburos está muy estudiado claro no es nuevo esto nosotros vamos un poquito atrás en el estudio de estos problemas pero está muy estudiado qué tipo de problemas generan los vehículos e incluso los pavimentos los pavimentos o el uso de sustancias para el deshielo es decir son fuentes que no podemos pensar en la autopista pero pensemos en el medio urbano con la circulación habitual es una imagen de lo que nos podemos encontrar pero también desgaste de fachadas y corrección de cubiertas y tejados tejados metálicos que hay en Europa Centro Europa esos generan también disuelven metales y tienen contaminación y se ha valorado erosión de pavimentos actividades agrícolas y jardinería en las ciudades sal para el deshielo los solares no protegidos que aportan sólidos a las obras las obras que impeten y bombean ahí los achiques cuando están haciendo cimentaciones y que de repente te han tapado un tubo con los sedimentos y las arenas bueno llevamos tiempo midiendo estos flujos estos hidrogramas y polutogramas por ejemplo estos los rosales en Coruña los rosales esta es la cuenca de aportación aquí hay una pequeña calita en la costa y su red de drenaje pluviales pues hace el anillo y se concentra y va y vierte ahí y tuvimos tiempo una caseta trabajando midiendo caudales y tomando muestras cuando viene ese agua empezamos a tomar muestras cada 5 minutos una muestra y guardamos y la analizamos para dibujar ese polutograma que habíamos antes en naranja en línea naranja y empezamos a ver una gráfica para un poquito el caudal sería esta línea azul la variación de caudales de la transformación como veo en mi sección llegar una determinada lluvia y aquí veo por ejemplo demanda química de oxígeno consumidores de oxígeno 80 el influente de una depuradora son 135 como referencia y aquí tengo 80 y rápidamente se me va a 40 o los sólidos en suspensión hombre sólidos tengo aquí 60 el influente de una depuradora normal 35 bueno el fluente de suspensión si es inorgánico pues no es demasiado y este pues otra lluvia a 160 en DQO vaya no aquí en sólidos totales 360 en este caso totales las sales también es decir hidrograma polutograma hombre veo que hay como un lavado inicial es decir las primeras lluvias lo entendemos lava barre arrastra tiene sentido luego ya se agotó la disponibilidad pero depende muchas cosas la energía como es la lluvia el tipo de pavimento donde está la contaminación donde se van las cunetas pero no parece no no es muy significativo miramos metales pesados también y bacteriología y no es muy significativo es decir es un agua si esto es un agua de grifo este sería un agua de grifo venimos en fontiñas también la red de drenaje esta sería una disposición una calle típica de fontiñas en la subsección de salida toma muestras turbidímetros movilización de la red tampoco de vez en cuando alguna lavadora esto nos lo llenaba de espuma de las conexiones directas hay en las terrazas pero poco más tampoco dio valores significativos es un agua podría almacenarse en la propia cuenca y servir para riego podría valorizarse aprovecharse pero bueno va al río a través de estos tubos pero no es significativo y eso que les cuenta a ustedes de contaminado donde está pues vamos a Ferro estamos en Ferro en el puente de las Pías bajamos a la zona de Astano no me acuerdo con Navante como se me ahora y vamos a una calle a una calle a la que va hacia las Pías cuatro carriles apartamientos unos 20.000 vehículos día ahora se descargó bastante con la autopista por el fondo pero esta sección esta sección de calle con su red de drenaje de pluviales específicamente suya pues ideal para medir vamos a medir caseta tubo caudalímetro toma muestras para que nos vaya recogiendo las muestras en el tiempo esto va a la ría y medimos y uno de los eventos pues voy a llevarles ya directamente donde hay chicha donde hay bueno pues empieza las primeras aguas se van a 700 esto es mucho más que un agua residual o de bio 5 apenas materia orgánica nada solo 2.000 esto son 4 o 5 veces un agua residual pero las otras las de cola ya no están descontaminadas esto debemos tratarlo esto podemos verterlo o podemos valorizarlo aprovecharlo otro evento hidrograma volutograma sólidos se ha ido a 1200 no sé si tengo no perdón aquí te lo reduje esto es chocolate es decir aquí ya tengo esto huele a hidrocarbolo no sé si le pongo una cerilla lo que no pero vamos esto no puedo verterlo hombre ahí va al mar a la ría hombre a la ría a sedimentos hay cultivos marinos es decir en un determinado punto si lo puedo verter es decir hay un transitorio que es importante analizar mucha agua altas concentraciones son kilos concentraciones altas pero también masa por ejemplo de metales pesados que son significativos los que hay aquí y los mando a medio natural necesito controlar hoy en día esto no está permitido no se debe permitir el vertido en el resto de Europa hay legislación y control sobre este tipo de vertidos he hablado de variación de la carga durante un suceso de tormenta un suceso de lluvia es decir como perdón la variación de la concentración aquí debería poner concentración el polutogramo puedo medir los kilos que yo he vertido o sea flujo o concentración son los kilos que he vertido en cada lluvia y otra lluvia y otra lluvia evidentemente una lluvia importante y luego viene otra la importante ha lavado y esta ya no tiene la segunda la que viene atrás ya no tiene disponibilidad de masa y puedo hacer balances anuales por ejemplo aquí es importante para contaminantes de impacto agudo aquí para contaminantes de impacto crónico tales chapés es decir de impacto a largo plazo entonces ¿cómo podemos atacar este problema? ¿cómo podemos integrarle en la ciudad? es un problema que no puede resolverse aisladamente no es autónomo tenemos que gestionarlo de una forma integrada dentro de lo que es lo que llamamos el sistema de agua urbana tengo el abastecimiento las residuales las pluviales y las de escorrentía y es importante trabajar esta zona aprovechamiento es una fuente de agua complementaria las pluviales y también si las gestiono de forma adecuada si las dedico aquí evitaré los problemas en el saneamiento urbitario si lo tengo es decir tengo que trabajar de forma integrada en lo que es el sistema de agua urbana y hay tendencias herramientas quizá han oído ustedes hablar el water sensitive y urban design es decir el diseño urbano sensible al agua o el low impact development desarrollo de bajo impacto o el planning for short por sistemas urbanos de drenaje sostenible sería la traducción o incluso se habla de rehabilitación hidrológica urbana y las herramientas que vamos a utilizar van a ser esas técnicas de drenaje urbano sostenible es decir hay mucho escrito en los unidos Europa Australia Japón hay mucho nosotros tenemos una carencia importante en la aplicación de todas estas técnicas quizá por la climatología general de España pero bueno hay una cultura diferente y nunca nos hemos preocupado demasiado en gestionar ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es la filosofía básica de estas técnicas de drenaje urbano? esto era lo que hacíamos antes impermeabilizar tubo superficie fuera el agua volvamos atrás busquemos retener el agua infiltrarla valorizarla quedémonos en lo cercano deshagamos este hidrograma volvamos al hidrograma natural renatural hacemos entre comillas ¿cómo lo puedo hacer? pues con esas que denominamos técnicas de drenaje urbano sostenible puedo tener vamos a establecer control en origen ahora lo vamos a entender perfectamente esto de control en origen que es intentar gestionarlo lo más próximo allí donde cae el ala de lluvia y puedo luego meterla si acaso ya ha circulado por la superficie de las calles lo puedo meter en tubos y lo puedo hacer un tratamiento o una gestión local un poquito aguas abajo incluso podría llegar a lo que llamaríamos gestión regional ya de forma más integrada con el resto de la hidrología natural de la cuenca hablaríamos de control en origen y control aguas abajo hombre la primera siempre la ingeniería ambiental en resolución de problemas ambientales lo primero es trabajar en el origen lo primero es trabajar en el origen hacer una buena planificación hacer superficies permeables valorizar el agua aprovecharla para utilizarla como fuente de consumo y bueno esto sería en origen a nivel de barrio de manzana de pequeño núcleo de urbanización podríamos hablar de control local y luego ya les digo el tercer nivel sería ya un nivel más regional y los flujos urbanos estarían más integrados también en los flujos naturales en el sistema natural de barrio es lo que se denomina trabajar en tren de gestión de escorrentía lo antes posible gestión en origen si no puedes con ello a la siguiente a nivel local y si no a nivel regional infiltra infiltra gestión aprovecha apotranspira renaturaliza vamos a ver técnicas hombre la primera sería muy interesante en el origen aprovechamiento de pluviales si las utilizo no utilizo agua de consumo no genero ahorro agua cara a agua potable es una valorización de las aguas pluviales es una alternativa son técnicas entre comillas no estructurales también es no estructural limpiar las calles adecuadamente eso no nos lo va a llevar la escorrentía las aguas de lluvia vienen aprovechándose históricamente nos olvidamos de ellas en un determinado momento volveremos a ellas estrategias que ustedes ya conocerán green roof tejados verdes revegetar ¿qué me permite esto? estoy haciendo de comillas un suelo que almacena retiene infiltra libera lentamente degrada posible contaminación depositada evidentemente no podemos hacer un green roof en cualquier tejado necesitamos unas pendientes una técnica una tecnología de capas adecuada gestión de ese agua pero eso es una tendencia a generar en Europa todo todo arquitecto que se aprecie tiene que tener un green roof y si no te ponen una fachada vertical el jardín no critico el asunto porque es muy bueno hacerlo y al final es una tendencia pero es importante este tema y puede extenderse en la ciudad poco a poco es una cuestión importante la ciudad es algo construido no vamos a tirarla y hacerla de nuevo tenemos que ir haciendo pequeños injertos rehaciendo rehabilitando con pequeñas actuaciones esa es una de las claves hombre si tengo la suerte de trabajar en planificación sobre nuevos desarrollos genial ahí lo podemos hacer desde el principio con una filosofía nueva más permeable más sensible a lo que son los flujos de agua esto ya sería una chulería es decir en una marquesina un green roof bueno es un poco piloto que no lo vea ningún alcalde porque rápidamente nos lo llenan desde las próximas elecciones o aprovecharlo integrar la gestión de las pluviales por ejemplo el domo en Londres aprovecha agua de la lluvia de la cubierta aprovecha aguas grises y aprovecha agua subterránea integración en los usos jugando adecuadamente con las calidades por supuesto también puedo almacenar el tejado unos milímetros y luego liberarlo poco a poco la idea es frenar dejar quitar esas puntas pavimentos drenantes con más o menos éxito donde se han colocado al final se sientan mal se convierten en un barrifal charcos algunos seguro que conocen ustedes pavimentos que filtran drenan pavimentos verdes permeabilidad con elementos que ya se fabrican antes esto venía de Australia era carísimo ahora los chinos ya los ven en estos módulos de plástico ya se han lavado no hay problema ¿qué ideas hay aquí en esta silla para infiltrar pasar a través de un lecho de arena que atrape contaminantes relativa el flujo de agua y luego lo drenan no a través de un tubo sino a través de estas cajas que no son lo mejor para que el agua corra pero es que queremos que el agua no corra queremos que el agua vaya despacio que dé tiempo incluso si es posible a infiltrarse esta idea o estos los biojardines o franjas de bioretención el agua de esta calle en vez de lanzarla contra el arroyo que tenemos allí cerca rápidamente puedo infiltrar puedo hacer un suelo vegetal con plantas adecuadas al entorno con una capa vegetal con una vegetación que infiltre retenga drene y vaya lentamente hacia los caminos esto lo puedo desarrollar más puedo hacer fanjas más largas en la calle revegetarlas en la parte superior que haya filtración que haya degradación orgánica hay módulos de este tipo de módulos en Francia hay una normativa específica para todo este tipo de tecnología que nos van a hacer un drenaje diferente es todo menos bueno para que haya el agua corra antihidráulicos podríamos decir un hidráulico o se escandalizaría que manning tiene esto que rofamiento es otra estrategia en Hortaleza algunas experiencias todo un paseo con este tipo de técnicas que retienen agua si es posible infiltrar aquí tenemos pocas posibilidades de infiltrar y deshacerme del agua poco a poco retener en la propia aquí no sé que ha pasado incluso integrar esas soluciones permeables en la nueva urbanización son otra forma de hacer la ciudad incluso infiltrar si puedo retener e infiltrar esas cajones que yo coloco cubiertos por un geotestil o geomembrana llega al agua y se va infiltrando si tengo esas posibilidades de infiltración todo esto son técnicas nuevas extendidas por el resto de Europa pero que aquí todavía están llegando muy poquito a poquito esta teoría de capa vegetal que tenga biodegradación que filtre que drene esta digamos se repite se repite con múltiples soluciones que hay que integrar en lo que es el tejido urbano son soluciones más blandas cuando no puedo infiltrar y ya tengo local ya lo he metido en las tuberías puedo aprovechar hacer balsas más o menos duras migón geomembrana pero revegetadas incluso esta que se puede utilizar como campo de fútbol cuando está vacío y cuando llegue el agua de lluvia pues coge 30 o 40 centímetros almacena y luego libera poco a poco hacia el arroyo correspondiente estas serían mismas ideas esta para un polígono industrial aquí el agua no va a coger más de 50 centímetros pero eso representa el parar gestionar decantar el agua de lluvia que tenemos son soluciones como vean integradas paisajísticamente perfectamente esto es una balsa de bioretención son TEDUS puedes incluso obtener lámina de agua permanente 40 o 50 centímetros que cuando viene la lluvia sube 30 o 40 siempre menos de una persona que se pueda entrar si hay algún problema y son estanques que van a trabajar gestionando la escorrentilla parando esas puntas laminando evitando impactos hidromorfológicos y también va a trabajar va a haber biodegradación absorción precipitación es decir tenemos un montón de procesos asociados que van a trabajar eliminándonos transformando degradando esos contaminantes objetivos cuando no hay espacio pues tengo que hacer soluciones más duras hormigón incluso tuberías subterráneas esas cajas pero de una forma más esas cajas drenantes depósitos artificiales de cajas de una forma más importante pero son técnicas que están desarrolladas en el resto de Europa en definitiva mi red la voy trabajando con soluciones parciales y muchas muchas y trabajando poco a poco en el territorio en definitiva la gestión sostenible de las aguas tenemos buscamos un uso de las aguas rurales para mejorar la calidad de vida en el medio reducir riesgos de inundaciones y reducir también la movilización de contaminantes buscamos conservar mediante esa buena gestión el estado ecológico y morfológico de nuestras masas de agua buscamos reducir los costes de explotación de nuestros sistemas de agua todos los sistemas de drenaje urbano pero también si valorizamos las pluviales los sistemas de abastecimiento vamos a tomar decisiones de planificación no para mañana ni para dos años ni para las próximas elecciones sino a medio y largo plazo porque es una medida que tiene que ir cambiando el tejido de la ciudad y vamos a evitar impactos aguas arriba y aguas abajo en definitiva la gestión de aguas pluviales es pasamos de esta estructura natural nuestro modelo ya desfasado malo que mete agua agua abastecimiento generamos aguas residuales generamos grandes volúmenes de escorrentía no tenemos infiltración buscamos incorporarnos con las pluviales y la gestión de escorrentía en este nuevo modelo por supuesto menos consumo de agua aprovechamiento de agua regenerada infiltrar evitar escorrentías si es posible valorizar reducir escorrentías si es posible valorizar esas aguas pluviales y todo esto lo integramos dentro de lo que llamaba el sistema de agua urbano que es parte del diseño urbano que integras en el diseño urbano tienen muchos que decir aquí los arquitectos son clave que se incorporen a estos modelos de desarrollo y es parte de ese nuevo desarrollo urbano sostenible y de la screen infrastructure que tenemos que desarrollar en nuestro medio urbano una última referencia y acabo un ejemplo Burderos inundaciones de los años 80 toma de medidas desarrolla un plan de tenemos 600.000 habitantes se desarrolla un plan estratégico de drenaje urbano fundamentalmente anti inundaciones después de lo que he pasado 30 años invertidos 600 millones de euros tienen unas salas de control tienen más fluviales metros que nadie son capaces de prevenir la llegada de lluvia lo simulan saben cómo va a trabajar la red de saneamiento dónde va a haber crisis dónde no tienen 2.600.000 metros cúbicos de almacenamiento 130 estaciones de bombeo unos 2.000 kilómetros pero han generado más de 10.000 soluciones de drenaje sostenible 10.000 soluciones es decir de forma dispersa una cosa muy importante transmiten esa cultura de la importancia de gestionar las aguas de lluvia y de esas técnicas educan en gestión de pluviales y en una visita que hicimos a este centro nos llevaron a una pequeña urbanización que estaba un poco alejado estaba en medio rural medio del bosque estaba en marcha de eso había esta calle con algunas viviendas a los lados que nos amarrara acabamos de ver un tanque de 5.000 metros cúbicos estábamos sorprendidos de las megapantallas por decirlo así y los modelos numéricos que tenían y nos llevaron aquí a esta calle a ver esto y levantaron la tapa y dijeron una tapa ¿qué tubo más grande? eso era un tubo de un metro nosotros pondríamos aquí un tubo de 300 así para drenar esa calle un tubo de un metro bueno es un tubo de un metro ¿y esto qué es? esto es una TEDU esto es una técnica de la región urbana sostenible ¿para qué? bueno pues tenían la TEDU en definitiva era el tubo grande pero claro ese tubo grande tenía hacia el río hacia un arroyo que había más al fondo tenía este muro y esta placa aquí debajo y este muro todo el agua de lluvia de tejado si lo van a aprovechar y de la calle iba ese tubo pero este muro y esta compuerta y esta pequeña compuerta que tenían aquí frenaba el agua es decir en ese punto bajo aquí esa era la salida del tubo grande de un metro de diámetro es decir las lluvias que entraban al tubo y eran frenadas el desagüe era mandado por este pequeño orificio y ese orificio era el regulador en definitiva ese tubo era un TEDU de laminación de agua que mandaba hacia el río ese caudal regulado por este y el arroyo no recibía el impacto de esas escorrentías y el tubo ahí estaba lleno de sedimentos que en un determinado momento habría que una vez al año dos veces al año para ver limpiar o quitar pero no iban tampoco arriba es decir tenía una regulación de caudal tenía una minimización de sedimentos y de contaminación y en definitiva pequeñas soluciones de este tipo son parte de esas 10.000 que contribuyen a minimizar esas escorrentías a valorizar incluso las aguas pluviales en definitiva esto es las técnicas de drenaje urbano cambiar nuestra forma de urbanizar cambiar nuestra forma de ver las pluviales en vez de un problema una oportunidad hacer la ciudad más permeable rehacer la ciudad no es posible hacerla de nuevo en dos años ni en cuatro tenemos que incorporar estas estrategias en la planificación tenemos que desarrollar a corto plazo modelos pilotos con Santiago propusimos un live en esta línea cómo integrar TEDUS en cascos urbanos históricos consolidados que es un reto es algo nuevo es una dificultad y no tuvimos la suerte de que salga esa pero hay que seguir intentándolo y ahora estamos trabajando con Arteiso que tiene una problemática singular en cuanto al agua por múltiples variables y con SADA la semana pasada estuvimos con la alcaldía porque quieren empezar a pensar de otra forma en cuanto a la gestión y nada más muchas gracias pues seguimos ahora con la mesa redonda aquí el tema seguirá siendo la conservación o medio acuático es una mesa redonda completa variada tenemos la presencia e la intervención de microbiólogos y también tenemos enseñeros cogal va a ser una causa amena lograremos intercambio de opinións intercambio de conocimientos e interactuación probablemente en primer lugar intervirá o profesor Juan Luis Barja Pérez catedrático de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela e xa unha vez que ten preparadas a presentación paso a daré a palabra cando que era profesor bueno como tengo tendencia a enrollarme y creo que no debo pasar de 10 minutos es muy cortito la presentación sobre la conservación del medio acuático desde el punto de vista de la acuicultura nunca mejor acuicultura y os puse ahí marisqueo porque realmente no se puede disgregar la acuicultura del marisqueo estos días que se está hablando por ahí y con todos los problemas que ha habido con el famoso proyecto sobre la acuicultura y eso no se puede no se puede separar el marisqueo de la acuicultura no habrá marisqueo si no hay acuicultura de muchas de las especies que tenemos bueno para Galicia realmente acuicultura y marisqueo es una actividad importante evidentemente depende de la calidad del agua y lo que siempre manejamos unas cifras de mejillón pues la producción de mejillón anda sobre las la cifra en primera venta de los 100 millones de euros y la producción de acuicultura de peces sobre unos 60 millones esto nos da una idea también de nuestra pobreza relativa solo 160 millones por todo lo que lo que se hace pues es relativamente muy poco si comparamos con otras producciones industriales lo que pasa que es muy importante por lo que decía antes de lo de la fijación de población la economía sociológicamente es muy repartida sobre todo la parte de moluscos básicamente mejillón y lo del marisqueo también pues ayudaría a fijar población lo de los flujos que hablaba la economista da una idea importante muy interesante de lo que significa la acuicultura no solo en términos directos bueno pues basándonos en eso realmente voy a plantear muy pocas cuestiones en piscicultura la mayoría de los de los de la producción que existe en la cuestión en peces es decir en lo que es siempre se habla de aquí en Galicia rodaballo y algo y lenguado ahora está despegando y en en otras partes de España y del mundo pues otros peces muy distintos lubina dorada y otros muy muy diferentes y bueno el que más conocido es el salmón lo que lo que antes me 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 salté por ejemplo en lo de mejillón el mejillón que la la tibia supone 100 millones realmente el precio es está le están pagando ahora a 40 céntimos el el kilo es 50 eso realmente el equivalente en Francia serían cuatro cuatro veces 400 millones de de euros realmente aunque sería bueno un salto cualitativo muy fuerte y en piscicultura algo similar realmente que hay que que se podría hacer bueno como decía en la piscicultura la mayoría de los de los sistemas hasta ahora son en circuito abierto en circuito abierto significa que son instalaciones en tierra en el que se bombea agua con un gasto energético muy fuerte y lo que se necesitaría es un realmente actuación sobre los tratamientos de los efluentes de esas aguas hay una cierta pero hay muy poco de esos está tratado y sería un beneficio tanto para el medio ambiente como para la propia cultura se ha intentado algunas cosas de co-cultivo en esos efluentes en las balsas de decantación de engordar moluscos pero bueno hay sus más y sus menos ahí hay un trabajo muy importante de ingeniería ambiental para hacer en la apricicultura en las jaulas de cultivo en el mar pues eso ya no tiene no tiene mayor acción sino tendría algo similar con el mejillón y los piques con los mejilloneros bueno el sistema de recirculación en en la empecicultura también existen sistemas de recirculación que es lo que está ahora haciendo por ejemplo en el el lenguado que se está produciendo una gran la mayor producción de lenguado en España es en Galicia y en nuestros sistemas de recirculación pues realmente se bombea se gasta mucho menos en bombear agua y sea de entrada y de salida y lo que pasa que los efluentes de esa recirculación ya son bastante especiales son en partes son más contaminantes y necesitan más tratamiento ahí hay bastante trabajo en el sistema en sí de recirculación si ya está muy logrado no sé si saben que por ejemplo se está produciendo langostino el langostino blanco en medina del campo en medio de la nada pues en agua de mar en agua de mar pues en sistemas de recirculación como digo la cuestión es ahí la madre del cordero aparte del sistema de recirculación en sí pues es la salida los efluentes de salida que eso tienen necesitan seguirse trabajando en la mejora por las cuestiones de bueno sulfídricos y todo está sulfídrico y todo en esa serie de contaminantes que se puede mejorar en las cuestiones ambientales bueno en cuestiones de moluscos lo del mejillón pues es lo que tenemos tenemos es la bandera de la agricultura de Galicia y bueno pues realmente no voy a hablar de el problema que tiene el mejillón es necesita una calidad del agua que eso lo habrá a tener mejor mi compañero Jesús Romalde pues la calidad ahí el determinante para el problema del mejillón al cultivo del mejillón es la calidad de esas aguas y ahí iríamos después un segundo de lo de las depuradoras el problema es la depuración del agua y donde tenemos ese mejillón que pasa con el cultivo de los moluscos en Galicia se están cultivando en las rías donde hay una cantidad de poblaciones alrededor hay una gran cantidad de población y hay vertidos no solo de las poblaciones lindantes como lo que entra a través de los ríos lo que se hablaba antes de los efluentes que habló antes Juan y por último hay otra hay la alternativa al mejillón sería realmente el cultivo de otras especies de alto valor comercial no los 40 céntimos por kilo de mejillón sino las almejas y diferentes especies y vieiras y otros moluscos o coquinas que pueden llegar hasta 30 euros el kilo y ahí en los criaderos ya son sistemas también de recirculación donde hay que trabajar mucho en esos sistemas de recirculación de los criaderos y es uno de los problemas donde se podría aportar mucho para la sostenibilidad de la de la acuicultura uno de los temas que siempre sale con la acuicultura y la diferencia los piques entre piscicultura y cultivo de moluscos es que claro los peces el cultivo de los peces es un desastre porque no hacen más que darle hormonas antibióticos y bueno no sé deben ser darle casi metales pesados y diorxinas para crecer si a veces se habla de el mejillón o el mejillón el salmón parece que es tóxico porque bueno bueno pues una idea general que no solo si para poner aquí un shot así de rápido de esto de este tipo de cosas los antibióticos los antibióticos parece que a los peces de acuicultura solo se les da antibióticos para engordar bueno pues aquí es una idea de lo que se consume antibióticos en el mundo y vemos que en la ganadería es decir todo el pollo y cerdo que nos comemos todos los días son 13 mil 13 millones de kilos de antibióticos en humanos que nos gastamos que nos gastamos sea por vía usual o un usual pues tres millones más de tres millones de kilos e incluso en cultivos vegetales incluso es más nuestras mascotas consumen antibióticos y cosas de estas pues en grandes cantidades en cambio toda la cultura mundial son 150 mil es decir el salmón produciendo de un millón de toneladas fijaros lo que puede ser el uso de antibiótico y para las 7 mil toneladas que producimos nosotros es eso nada prácticamente nada y bueno mucho y es más y no es donde está usándose estos antibióticos no es aquí precisamente me refiero en nuestros sistemas de cultivos tipo salmón o los nuestros sino en donde traemos muchas cosas del oriente de la cultura exterior bueno para las amenazas para el desarrollo sostenible de la agricultura y con esto acabo realmente el desarrollo si la agricultura queremos en ella y realmente pensamos que puede tener un desarrollo y sostenible el problema fundamental son la ausencia o la deficiencia de las depuradoras de las aguas residuales en cuanto a pues resistencia a antibióticos o en cuanto a contaminación en sí orgánica de diferente tipo los vertidos a la ría son los que van a determinar si podremos vamos a poder seguir cultivando en la ría nuestro hacer nuestra cultura y el marisqueo la cultura y marisqueo y la otro de los problemas que está escondido y no ha surgido y está empezando a salir ahora con lo del por ejemplo sabéis que ha prácticamente desaparecido el berberecho en la ría de rosa por un por un bichito que vino de fuera bueno pues es la introducción de moluscos foráneos del mediterráneo de otras partes dio lugar a la introducción de agentes biológicos parásitos bacterias y virus que también existen aunque no se vean que afectan a esos cultivos y quienes son los vehiculadores quienes son los que movilizan eso pues no sólo traerlo directamente y ponerlo a la ría sino las depuradoras de moluscos la ausencia de tratamientos de los efluentes de las depuradoras de moluscos es uno de los puntos fundamentales para modificar y ahí se necesitan tratamientos y se necesitan desarrollo de tratamientos para que las depuradoras de moluscos realmente no sean los focos de contaminación de irradiación de la contaminación para la para la acocultura realmente esto el sector la mayoría no está no está mentalizado no está ni lo ha pensado ni lo piensa le echa la culpa a la administración como siempre piove porco gobierno no y y poco más no no la propia administración ya acabo ya acabé la propia administración los propios el propio sector no se ha planteado hay muy pocos hay algunos que sí pero muy poco se ha planteado estos problemas y con esto me callo buenos días a todos en primer lugar agradecer al grupo corre gallego por invitarme a participar en esta mesa redonda y yo voy a hablar un poquito de un nuevo problema de contaminación como son los microcontaminantes orgánicos entonces en los últimos años además del crecimiento explosivo del uso de agua también se ha producido una degradación importante de la calidad de estas aguas debido a vertidos contaminantes entonces a los ya conocidos contaminantes convencionales que todos conocemos nutrientes metales pesados hay que añadir ahora un nuevo foco de contaminación que son los microcontaminantes ¿qué son estos microcontaminantes? pues son un grupo de sustancias que pueden ser naturales sintéticas orgánicas inorgánicas pero que se caracterizan por estar presentes en concentraciones muy bajas del orden de nanogramo o microgramo litro pero aún así debido a su toxicidad persistencia o vía acumulación pues pueden suponer un efecto negativo sobre el medio acuático entre estos microcontaminantes están lo que se llaman los microcontaminantes orgánicos que todos conocemos y se encuentran pues medicamentos productos de cuidado personal biocidas pesticidas productos industriales domésticos etc los principales problemas que se asocian a la presencia de microcontaminantes en el medio ambiente es que existe una gran multitud de compuestos son sustancias que son biológicamente activas y no fácilmente biodegradables y se está produciendo una emisión continua y en cantidades crecientes al medio ambiente entonces además de actividades ganaderas o actividades industriales la presencia de estos microcontaminantes en el medio ambiente se debe principalmente al uso o al consumo humano por lo tanto llegan a las aguas residuales y junto con estas a las plantas de tratamiento el problema es que la eliminación en estas plantas de tratamiento es normalmente solo parcial y por lo tanto llegan finalmente al medio ambiente vía las aguas superficiales o vía el suelo en cuanto a los efectos que pueden producir estos microcontaminantes en el medio ambiente en principio no se esperan efectos agudos es decir efectos a corto plazo de estos microcontaminantes en los organismos acuáticos sin embargo sí que podrían ser relevantes unos efectos más debido a una exposición crónica más hacia largo plazo sobre el medio ambiente entre los diferentes compuestos hay algunos que son especialmente relevantes algunos ya han sido mencionados en la ponencia previa uno de ellos son los antibióticos se sabe que la exposición prolongada a dosis bajas de antibióticos está empezando a desarrollar bacterias que son resistentes a estos antibióticos últimamente aparecen mucho en los medios de comunicación lo que se llaman las superbacterias entonces ¿qué pasa? que estas bacterias están deteriorando la efectividad de estos fármacos otro grupo también de especial importancia son los conocidos como disruptores endocrinos estos son compuestos químicos que tienen actividad hormonal y por tanto tienen la capacidad de interferir o alterar el sistema endocrino de los organismos acuáticos por ejemplo la feminización de peces o la disminución de la fertilidad son alteraciones que son ampliamente frecuentes y por último tampoco podemos olvidarnos de aquellos compuestos que tienen la capacidad de bioacumularse en los tejidos de los microorganismos porque esto no solo implica que puedan aumentar su concentración en el tiempo sino también que van aumentando su cantidad a medida que subimos en la cadena trófica la concienciación de la presencia de estos microcontaminantes en el medio ambiente ya ha sido públicamente reconocida no solo por la sociedad pues los medios de comunicación cada vez hacen más eco de esta presencia de estos compuestos sino también por los legisladores y así a nivel legal la Unión Europea distingue entre dos grupos de microcontaminantes las conocidas como sustancias prioritarias estas sustancias se conoce que tienen un efecto adverso sobre el medio ambiente y por lo tanto están como reguladas hay una directiva específica que marca unas normas de calidad ambiental para esta lista de sustancias prioritarias que por supuesto se va actualizando con el paso del tiempo pero hay otro grupo de sustancias que se llaman sustancias emergentes y son aquellas sustancias que se sospechan que pueden tener un efecto adverso sobre el medio ambiente pero que todavía se necesita más información seguimiento o efectos para poder ser incluidas a nivel legislativo estas sustancias emergentes se incluyen en lo que se llama una lista de observación y por primera vez desde el año pasado esta lista de observación incluye a tres hormonas pues la píldora anticonceptiva el 17 alfacinistradiol y dos hormonas naturales y tres compuestos farmacéuticos el antiinflamatorio que seguro que todos conocemos que es el diclofenaco y tres antibióticos por primera vez se han incluido estas sustancias en una lista de observación bien en el grupo de ingeniería ambiental y bioprocesos de la Universidad de Santiago al que pertenezco llevamos trabajando pues más de 15 años en este tema no sólo centrándonos en evaluar la presencia de estas sustancias en las aguas residuales sino en estudiar su comportamiento y ver cómo mejorar su eliminación durante el tratamiento de estas aguas residuales y las plantas de tratamiento y también el tratamiento de lodos así en un principio se hizo un estudio sobre la presencia de estas sustancias en el área de Santiago no sólo midiendo la cantidad de sustancia que viene del área urbana sino a través de los tres hospitales principales que hay aquí en Santiago y se ha constatado que están presentes estas sustancias no es una utopía están presentes en concentraciones que pueden ser relevantes también hemos visto que la mayoría de estas sustancias no se eliminan durante el tratamiento primario el tratamiento primario de una planta es simplemente separar sólidos por lo tanto ¿qué sustancias separamos aquí? aquellas sustancias que están asociadas a los sólidos como pueden ser las dos fragancias Galaxolida y Tonalida en el tratamiento biológico sí que vemos que la mayoría de las sustancias pues se eliminan en mayor o menor medida dependiendo de la sustancia pero aún así vemos que hay sustancias que son muy recalcitrantes al tratamiento biológico en este ejemplo por ejemplo el medio de contraste de rayos X y diopromide y también vemos que otras sustancias se producen durante el tratamiento biológico por ejemplo la hormona estrona es un resultado de la oxidación biológica de la hormona estradiol también estudiamos cómo podríamos mejorar esta eficacia de eliminación en las plantas de tratamiento estudiando la influencia pues de diferentes parámetros de operación como puede ser la temperatura tiempo de retención de sólidos etcétera aquí a modo de ejemplo vemos que hay algunas sustancias como podría ser el antibiótico sulfametosazol que si trabajamos a temperaturas más elevadas podemos aumentar su eliminación pero hay otras sustancias pues que el efecto de la temperatura pues no es tan relevante lo mismo para el tiempo de residencia hidráulico es decir el tiempo medio que permanece el agua en el tratamiento biológico para su tratamiento pues aquellas sustancias que necesitan más tiempo para su degradación pues se verán favorecidas si trabajamos con tiempos más elevados también estudiamos el efecto de diferentes tecnologías aparte del tratamiento convencional por los dos activos pues podemos ver si tratamientos más avanzados como pues el reactor de membrana mejoraría en esta eliminación bueno en este caso vemos que si operan bajo las mismas condiciones pues no hay un efecto importante de trabajar con reactores de membrana sin embargo si trabajamos con tecnologías híbridas es decir que combinan condiciones anaerobias con heterótrofas nitrificantes más membranas esta combinación de combinaciones sí que afecta positivamente a la eliminación de estas sustancias sin embargo sigue habiendo sustancias que son recalcitrantes al tratamiento biológico y en este caso se ha diseñado un tratamiento que se llama el proceso SEMPAC que creo que Leticia y Zetaco hablará con más detalle en el que se ha combinado el tratamiento biológico con el uso de una membrana y con el uso de carbón activo en polvo ¿para qué este carbón activo? pues precisamente para absorber aquellas sustancias que no son susceptibles de ser transformadas biológicamente no solo nos centramos en la línea de aguas pues hay muchas sustancias que también van asociadas a los sólidos y por lo tanto nos centran en la línea de tratamiento de lodos pues hemos estudiado qué pasa con estas sustancias durante la digestión anaerobia que es el proceso normalmente utilizado para estabilizar estos lodos en las plantas de tratamiento nuevamente hay sustancias que se eliminan muy bien antibióticos naproxeno y hay sustancias que se eliminan muy mal o no se eliminan en general se puede decir que la eficacia de eliminación en las plantas de tratamiento convencionales pues es parcial entonces es muy recomendable usar post tratamientos para minimizar la descarga de estos contaminantes al medio ambiente en este ámbito pues los procesos más utilizados aparte de la ozonización o radiación por ultravioleta pues también son los procesos de biofiltración ya sean los biofiltos de arena o los biofiltos de carbón activo en general que hemos aprendido en todos estos años pues lo que hemos aprendido es que la eliminación de los microcontaminantes es compuesto específica o sea no se puede generalizar va a depender mucho de la sustancia también hemos aprendido que existen estrategias para poder mejorar esta eliminación tanto durante el tratamiento de aguas residuales como del tratamiento de lodos pero aún así aún trabajando en condiciones óptimas existen compuestos recalcitrantes ¿qué retos se nos pueden presentar para el futuro? pues bien podemos adaptar o ajustar ligeramente las condiciones de operación o añadir un postratamiento en plantas ya existentes creemos que en el diseño de nuevas plantas debería incluirse específicamente el objetivo de minimizar la descarga de microcontaminantes sería bueno desarrollar métodos integrales para monitorizar y controlar esta descarga métodos multiresiduo o con bioensayos también podemos atacar un poquito el problema en origen y diseñar mejor los productos no sé lo que se llaman los productos verdes o incluso gestionar mejor la prescripción de medicamentos ahí también hay campo para mejorar y se podría considerar el tratamiento segregado de ciertas corrientes específicas como podría ser las aguas negras o las corrientes de aguas de hospitales presentando al grupo y muchas gracias y muchas gracias por vuestra atención para comenzar me gustaría contextualizar a los asistentes qué es CETACO y qué es lo que hacemos en CETACO CETACO Galicia es un centro tecnológico del agua que se encarga de integrar gestionar y ejecutar proyectos de investigación desarrollo tecnológico e innovación en el ciclo integral del agua por lo cual se trata de una fundación privada independiente cuya estrategia común de los cuatro centros es llevar a cabo una investigación colaborativa entre las esferas privadas públicas y como no científicas de esta forma lo que conseguimos es conseguir una óptima interacción entre todas estas esferas y acelerar la integración de los resultados de la imagen en la actividad empresarial CETACO se caracteriza porque tiene mucha importancia a nivel nacional e internacional en cuanto a generación de conocimiento y de desarrollo tecnológico se refiere aplicado al ciclo del agua concretamente la materia que nos recoge con respecto a la calidad de las aguas ha quedado en evidencia como hemos visto en este foro que un problema que preocupa actualmente a las administraciones a las empresas y a los ciudadanos son aquellos relacionados con la calidad y con la disponibilidad de los recursos hídricos como puede ser también la sostenibilidad de los mismos por ejemplo problemas asociados con cambio climático inundaciones como ha comentado Joaquín contaminantes que pueden ser químicos u otros de otras naturalezas que nos llegan a las masas de agua eficiencia por ejemplo de la gestión de los recursos o la resiliencia de las infraestructuras todos estos aspectos que he comentado se abordan desde Setacua a través de varios proyectos de investigación de financiación pública o financiación privada con el objetivo común de dar soluciones eficientes desde el punto de vista económico pero también ambiental de forma que estas soluciones eficientes llegan finalmente y reviertan a la sociedad teniendo en cuenta esto surge lo que conocemos como la unidad mixta CIGAT CIGAT es el centro de innovación gallego de sistemas avanzados de tratamiento de agua formado por Viacua y Setacua junto con el apoyo de la consejería de economía empleo e industria de la Junta de Galicia a través de la agencia galega de innovación la razón de ser de la unidad mixta CIGAT es precisamente desarrollar tecnología que llegue a mercado y que llegue a mercado precisamente para dar soluciones a las problemáticas territoriales a las problemáticas gallegas pero que además esta tecnología sea capaz de transferirse y de implantarse en otras regiones ya sea europeas o internacionales por lo cual los cinco objetivos que nos hemos establecido dentro de la unidad mixta CIGAT son los que podemos ver en la diapositiva son incrementar la calidad de estas aguas depuradas de forma que minimicemos las concentraciones de compuestos contaminantes en sus efluentes además también incluimos la eliminación de minicocontaminantes o contaminantes como ha comentado Marta están en muy baja concentración pero tienen un importante efecto sobre el medio ambiente además la producción de subproductos o elementos de alto valor añadido a través de la revalorización de efluentes residuales mejorar también y disminuir los costes en infraestructura y en explotación de instalaciones de tratamiento actualmente existentes y por último aplicar al ciclo del agua una novedosa tecnología que conocemos como nanotecnología para poder mejorar la eficiencia de los sistemas de tratamiento que actualmente existen todos estos objetivos que he comentado tienen al final digamos el efecto de conservar y mejorar el medio acuático que al final cabo es el topic o el tema que nos recoge en la mesa redonda de hoy en este sentido comentar que son muchos los problemas que comentaba nos preocupan desde el punto de vista del centro tecnológico de la unidad mixta CIGAD pero uno de ellos el prioritario ahora mismo son la eliminación de microcontaminantes orgánicos por ejemplo presentes en las masas de agua como ha recogido Marta los microcontaminantes orgánicos son un amplio grupo de compuestos altamente consumidos por la sociedad que se encuentran en muy bajas concentraciones en el medio pero tienen un importante efecto sobre las masas de agua por ejemplo hablamos de compuestos farmacéuticos los cuales producen digamos se consumen altamente y producen efectos de toxicidad y de acumulación sobre las masas de agua por ejemplo superficiales o bien elementos de consumo cosmético habituales que también utilizamos diariamente con este contexto no es de extrañar que la Unión Europea estableciera en el 2008 esa lista de compuestos prioritarios conformado inicialmente por 33 compuestos con el objetivo de garantizar la calidad bioquímica y ecológica de las masas de aguas superficiales además en el 2013 esta lista se amplió a 12 compuestos más de tal forma que actualmente son unos 45 sustancias las que están consideradas como sustancias prioritarias el año pasado también como comentaba Marta en el 2015 surgió otra lista que es la lista digamos de observación o seguimiento en la que se incluían 10 sustancias nuevas 3 hormonas y 3 productos farmacéuticos también digamos con el objetivo de evaluar que es lo que tenemos en el medio y establecer unas normas de calidad mínimas para poder controlarla si observamos la evolución en la regulación de las normativas europeas no es de extrañar que de una forma más o menos inminente se produzca la exigencia de tener que cumplir digamos límites de vertido en materia de microcontaminantes por ejemplo en Suiza ya existe una normativa que obliga a reducir el 80% de los microcontaminantes que llegan a las aguas residuales esto es lo que está obligando a en los próximos años llevar a cabo una remodelación por ejemplo de sus instalaciones de tratamiento que no están pensadas ni previstas para ello importante destacar que la forma en la que estos microcontaminantes llegan al fin y al cabo a las aguas residuales es a través de la creación o el consumo humano o bien a través de vertidos industriales de tal forma que aparecen en las entradas de los sistemas de tratamiento actuales que no están diseñados ni están pensados para poder eliminarlos con esta problemática surge lo que conocemos como la tecnología CEMPAC la tecnología CEMPAC es una patente del grupo de ingeniería ambiental y bioprocesos de la universidad de Santiago Compostela que actualmente está licenciada al grupo Suez consiste en una novedosa tecnología que es un tratamiento biológico que integra dos etapas una etapa de esa adición a carbón activo en polvo y una unidad de filtración podemos ver por ejemplo una imagen en la diapositiva en el lado izquierdo de la misma esta tecnología el objetivo es tratar y eliminar los microcontaminantes pero en origen es decir eliminar esta sustancia que está en baja concentración en los puntos de origen en los puntos de emisión que son en los fluentes industriales o bien por ejemplo en instalaciones hospitalarias comentar que actualmente gracias a la financiación de la unidad mixta FIGAT tenemos un prototipo a escala demostrativa validándose para tratar de este tipo de fluentes con excelentes resultados a fecha de hoy se están alcanzando eliminaciones de microcontaminantes en torno al 90% incluso por encima del 90% como comentamos CETACO intenta abordar problemas todos asociados con la conservación del medio acuático y para ello también tiene otros proyectos en esta línea para controlar o eliminar microcontaminantes como es el proyecto CEPHIS el proyecto CEPHIS tiene una financiación de fondos europeos a través de EcoInnovation y en este caso está liderado por LAVACUA en este caso en lugar de tratar los microcontaminantes presentes en las aguas lo que hace es a través de un dispositivo controla o mide la concentración de estos microcontaminantes orgánicos persistentes en tres digamos casos de estudios diferentes en aguas potables en aguas residuales y además que viene en línea con la anterior presentación en las aguas marinas que se emplean en la acuicultura comentar que el beneficio de este dispositivo es que somos capaces de conocer la concentración de estos microcontaminantes integrados a lo largo del tiempo de tal forma que seremos capaces de saber cuáles son los vertidos puntuales de este tipo de compuestos en las masas de agua para finalizar simplemente indicar que CETACUA obviamente junto con la unidad mixta está trabajando en desarrollar proyectos y desarrollos tecnológicos en la línea de conservar y procurar mantener el estado de nuestras masas de agua lo cual es un compromiso como centro tecnológico que somos y como integradores de la unidad mixta muchas gracias y estamos a disposición bueno como en primer lugar agradecer al grupo Correo Vallego la invitación para participar en la en la mesa redonda y hablar dar una pequeña aportación a lo que está trabajando en nuestro grupo a la conservación del medio del medio acuático cuando vi el programa ya lo tenía yo que al hablar en último lugar pues muchas de las cosas de las que podría en las que podría extenderme más llevan a haber sido tratadas por por otros ponentes con lo cual mi presentación es muy poquita y son dos diapositivas a mayores de esta de presentación ¿vale? pero como decía aquel escritor famoso yo he venido a hablar de mi libro y tengo que hablar sobre todo porque hay un aspecto en lo que no se ha del que no se ha hablado todavía y creo que es relevante desde el punto de vista de conservación del medio acuático y su relación con la salud con la salud pública bien Joaquín puso esquemas muy parecidos a estos de fuentes puntuales de contaminación de fuentes difusas de como las escorrentías de como las infiltraciones van a intervenir en como esas aguas llegan al medio acuático apuntó algo de contaminantes bacteriológicos de contaminación microbiana y de hecho en casi toda la legislación bueno casi toda no en toda la legislación de lo que se habla cuando se habla de contaminación microbiana es de bacterias porque son los organismos indicadores para contaminación microbiana ¿no? pero lo que sabemos hoy en día es que esos indicadores no son indicadores o no son buenos indicadores porque relacionado con micro contaminantes si vamos a un nivel más bajo de microorganismos tenemos los virus y los virus se comportan de modo muy distinto a las bacterias en el medio en el medio acuático entonces lo que pensamos para lo que teníamos un buen indicador resulta que no lo que no lo está bien evidentemente todas esas efluentes digamos llegan a las corrientes de agua dulce con esas a través de las corrientes de agua dulce llegan al medio marino evidentemente durante durante todo este proceso sufren bueno pues mecanismos de dilución de dispersión de inactivación fisicotímica también por temperatura por radiación que van afectando la concentración de esos contaminantes microbianos se ocurren también procesos de sedimentación pero que a veces con corrientes morales fenómenos atmosféricos se produce la resuspensión y aumenta la contaminación en determinados lugares ¿con qué tiene relación esto? bueno pues tiene relación evidentemente con la calidad de las aguas de baño que también se habló antes que acababa de salir la clasificación de las de las playas en España clasificación sigo diciendo basada en indicadores bacterianos que probablemente o en algunos casos no tiene nada que ver con los virus que puedan estar presentes en esas en esas aguas y por otro lado tiene relación también con la acuicultura sobre todo con la acuicultura de moluscos los moluscos vivalvos son organismos filtradores que lo que van a hacer es con ese mecanismo de alimentación de filtración concentrar enormemente los posibles contaminantes que hayan en medio con lo cual van a actuar de vectores volviendo cerrando el ciclo de la ruta fecaloral a los consumidores cuando tenemos esos moluscos contaminados podemos quedar infectados bien en el departamento estamos trabajando desde hace mucho tiempo tenemos muchos datos de como moluscos procedentes de aguas clasificadas como aptas para el cultivo y a partir de las cuales los moluscos pueden ir directamente a mercado o a mercado por un periodo en depuradora pese a cumplir los criterios legales de contaminación bacteriana presentan contaminación viral también hemos hecho estudios de que la depuración de esos moluscos no si bien es capaz de eliminar la carga bacteriana no es capaz de eliminar la carga viral con lo cual que un molusco pase por depuradora no es garantía de que no pueda producir una infección o una enfermedad viral en el en el consumidor este problema no se agrava tanto en aguas de baño a no ser que la contaminación fuese muy elevada por los mecanismos de dilución y dispersión de los que hablábamos antes también hemos hecho estudios estamos haciendo algún estudio de la efectividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la seda en la eliminación de virus en aguas residuales en los virus estos virus son virus entéricos se transmiten por la ruta fecal oral están en grandes cantidades en el material fecal humano y de animales llegan a las aguas residuales y se han estado en concentraciones muy considerables en esas aguas residuales cruzas las depuradoras con tratamiento primario y secundario no son capaces de eliminar totalmente esa carga de virus en función del tratamiento secundario que estamos haciendo un trabajo bastante extenso en plantas en túnez en función del tratamiento secundario que utilizan se ven efectividades diferentes pero ninguno de los tratamientos secundarios es capaz de eliminar totalmente esos virus con lo cual aunque las aguas y las depuradoras estén funcionando perfectamente en los efluentes de esas depuradoras de esa seda van a ir virus entero ¿cuál es el problema? y sobre todo en algunos países o también se apuntó antes la necesidad de reutilización de esas aguas residuales en función de los recursos económicos y el gasto natural del que hablaba María por la mañana bueno pues que si esos efluentes se reutilizan para otros usos sea irrigación sea relleno de acuíferos puede cerrar evidentemente el ciclo y que esas contaminaciones esos virus contaminantes vuelvan a llegar al consumo lo que se trata es de buscar sistemas de tratamiento de aguas residuales que eliminen virus para evitar todos esos problemas otro problema que también apuntó Marta es el de las bacterias resistentes evidentemente hay microcontaminantes que pueden inducir mutaciones y hacer que una bacteria sea resistente pero lo que sabemos hoy en día es que la mayoría de las resistencias no aparecen por mutación sino por transferencia de esos genes de resistencia entre microorganismos sea entre bacterias y bacterias o y ahí vuelven a participar los virus hay virus que son que infectan bacterias los bacteriófagos que son capaces de transmitir también estos genes de resistencia con lo cual si los sistemas de tratamiento que tenemos no eliminan virus no vamos a tratar de forma adecuada todo el problema de aparición de resistencias y creo que nada más que lo voy a dejar aquí porque casi todos los temas han sido tratados con anterioridad y así dejamos tiempo también por si hay algo a organización de esta jornada a hora de que en Afegán a AUGA e a súa xestión responsable é un dos nosos eixos de traballo desde faianos e somos conscientes de que para acadar resultados é fundamental a implicación da ciudadanía neste senso os que traballamos nos concellos temos unha gran responsabilidade e tamén unha grande oportunidade a hora de desenvolver unha labor de toma de conciencia colectiva temos a capacidade de iniciar de incidir muy directamente nas percepcións dos nosos veciños e veciñas ao tempo que construímos unha conciencia institucional en torno a AUGA e o territorio a xestión da AUGA en Galicia pasou de non ser prioritaria a irse xerando unha progresiva sensibilidad institucional tamén exixida dun tempo a esta parte pola Unión Europea o percorrido dende os anos 80 hasta aprobación da Lei 9-2010 de AUGAS de Galicia fixose con notables avances na construcción de infraestructuras necesarias para a xestión do ciclo da AUGA pero sen ter definido un modelo de xestión do recurso e sen un análise en profundidade do territorio se ven cada concello ten as súas necesidades en infraestructuras si que é certo que en xeral a maioría dunha situación notable a maior carencia atopase na xestión exceptuando os municipios con maior poboación os máis pequenos non teñen recursos económicos nin técnicos para lograr a eficiencia moitas persoas teñen redes de abastecimento municipal ou veciñal redes de sumidoiros ou algún sistema de depuración pero en realidad funcionan ben están ben xestionados en moitas ocasións a resposta é non as exigencias sanitarias a eficiencia requerida non están ao alcance de moitos concellos polo que é necesario abordar diferentes modelos de xestión xa non estamos a falar de xestión direta ou indireta senón de municipal intermunicipal ou supramunicipal de compartir servicios de aproveitar e aproveitar sinercias para poder optimizar cada unha das etapas do ciclo da auga é imprescindible o conhecimento polo miudo dos seus custos para así poder tomar decisión sobre elas e sobre as políticas fiscais a directiva marco da auga e a legislación vixente obren a ter en conta os principios de repercusión de custos e o de quen contamina paga con tarifas axeitadas garantes a suficiencia económica dos servicios pero tamén que ao pagar os usuarios dos servicios se incentive un uso eficiente dos recursos así as cousas a situación que a día de hoxe afrontan os concellos galegos é a seguinte teñen competencia exclusiva en materia de abastecimento de xanamento dos seus sistemas municipais as tarifas da auga son dispares e non cobren os gastos os ingresos non están aceptados pola actuación do ciclo da auga recadan o cano da auga un imposto autonómico que se cobra si ou si das arcas municipais liquidaran ou non dito canon os usuarios e afrontan os gastos de xestión derivados da xestión derivada carecen de recursos económicos de personal técnico propio para a xestión e mantemento das instalacións empregamos modelos de xestión privada sen capacidade de control das instalacións e dos censo de usuarios necesitamos da axuda e financiamento de outras administracións para acometer reparacións e ampliacións a normativa municipal e os mecanismos de control de usuarios non son aseitados a colaboración entre municipios escasa ou inexistente en moitos casos e os modelos de xestión son dispares todo isto unido a necesidade de elaborar estrategias de xestión desde unha perspectiva global para acadar objetivos fixados na normativa xestaron unha ferramenta interadministrativa o pacto local da auga asinado entre a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras e a FEGAN en Nobrembro de 2013 O seu objetivo é claro mellorar a xestión do ciclo urbano da auga e para iso contemplanse varias medidas Fomentar a coordinación da información Determinar as prioridades para investir en obras hidráulicas e buscar o seu cofinanciamento Asegurar que o ciclo urbano da auga seja sostible con tarifas de referencia e deduccións Establecer unhas condicións mínimas para prestar os servicios de abastecemento saneamento e depuración Potenciar a xestión supramunicipal Incrementar a transparencia Promover acordos entre comunidades de usuarios Mellorar a limpieza dos ríos e o saneamento A FEGAN considera a xinatura do pacto local da auga como unha gran oportunidade para facer valer a voz dos Concellos a súa experiencia como xestores públicos e o conhecemento do seu territorio Pero tamén é consciente da dificultade que iso conleva ao ser imprescindible respectar a autonomía de cada Concello Todas as posibilidades de prestación de servicios son viables se están ben xestionadas e para isto deben se establecer un requisitos mínimos de xestión mecanismos de control e fiscalización sistemas de control de calidade profesionalización modelo tarifario que permita a recuperación do custo a repercusión xusta e a inversión en renovación e a planificación para facer boa xestión dos sistemas de abasteciamento saneamento e depuración Aproveitar as inerxias se abordar un modelo de prestación de servicio supermunicipal a través das variadas fórmulas asociativas e existentes isto é a clave da millora permitindo a integración territorial e o millor aproveitamento das infraestructuras do ciclo da auga e dos recursos económicos a elas destinados son moitos os retos por diante pero con vontade e traballo esperamos xilo superando e sen máis agradezo de novo a vosa presencia aquí moitos días e moitas gracias